Pues muy bien, ¿cómo estáis gente? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os sentís? El último día vimos nuestros Pokémon favoritos del tipo Inkparo e Higo De los tipos Inkparo e Higo Perdón, creo que he movido esto un poco Y hoy seguiremos con tipos como el CES, el ELECTRICO, el LUCCHANDO Si llegamos a tanto que no lo tengo yo tan claro ¿Cómo estáis? Dos capítulos de Pokémon seguidos, Rangu, ¿quieres acabar la cuarta antes de Navidad? No estaría mal, no estaría mal, aunque solo sea para que no os metáis conmigo Pero lo veo difícil Higo superior al resto de tipos, estoy de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo, el tipo Higo realmente ha dejado de ser un tipo Y ha pasado a formar parte de nuestras vidas, en mi opinión Tengo la chequeta un poco mojada Está un poco húmeda Porque antes salí Y estaba lloviendo ¿Llover en Galicia? ¿Qué locuras dices, Rangu? Que sí, que sí, que te lo juro Y ahora estoy en esa sensación rara de O sea, sin ella tengo un poco de frío Pero con ella está un poco húmedo En fin Si muero ya sabemos de qué fue ¡Prayson! ¿Cómo estás? Oli Rangu, gracias al chat te compraste dos casas Ahora el 70-30 Y como dijiste, ahora apuntas a un barco Exacto, exacto Rangu Quiero comer ¡Lexamber! ¿Cómo estás? Pues comerás la felicidad de verme con mi barco No, no que... Gente, ya os lo dije Iba en serio El botecito este de madera Era una ilusión que tenía yo de niño Y quizá algún día la llegue a cumplir A lo mejor No estoy ahora en plan de Venga, ahorremos para el barco No Que además... Bote, no barco Un barco ya sería Algo más grande que lo que espero A navegar yo ¿Es esta la tal TwitchCamp de la que tanto hablan? Exacto Esta es la importante Porque hay varios Pero esos no los tenéis que ver Tenéis que ver este Vale ¡Ayuda! ¡Me estás seduciendo! No era mi intención Pero bueno Sí, sí, a Eric lo pusieron O sea, hicieron un personaje O sea, no llaman a Eric para la TwitchCamp Pero ponen a un personaje que es Eric No en plan de Es que se parecen No, 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 no El personaje tiene la cara de Eric Y el nombre es Eric Rod Y hacen referencia A que le tienen que llevar Siete zapatos azules O algo así Es en plan de Es cine Es cine En la serie de Mother 3 le va bien Si a la serie de Mother 3 le va bien Tendremos los otros juegos Ah, los otros juegos Sí, ¿no? En el futuro Sete, ¿cómo estás? Twitch se regalará a sí mismo Pagar menos a los streamers Como regalo de aniversario A ver Preisen, ¿cómo estás? ¿Se acuerdan el primer capítulo? Cuando Rangu dijo que cada generación Tomaría 45 minutos Es como Oda diciendo Que One Piece durará solo 3 años Ja, ambos son malos en matemáticas Sí, sí, la verdad Twitch No hace cosas Para perder dinero Todo el tema este De llegar a los A los suscriptores necesarios Para el 70-30 Que aún no me lo han dado Porque me lo Tiene que terminar el mes oficialmente Y que vean A pesar de que ya Ya hemos superado el tema En principio me lo tendrían que dar Pero Twitch es famoso Por cumplir las condiciones Y que te digan No Pregúntale a Kiara Si tiene el partner ¿Sabes cómo te digo? Pregúntale a Kiara Si le dieron el partner Que cumplió ya 80 veces El requisito Pero lo ha puesto De tal forma Que nadie llegue O sea, esto es una anomalía Yo soy Ahora mismo Y desde siempre Un anormal Chicos, sé que os costará Creer esto Pero soy un anormal Esto que hemos vivido Nosotros aquí No es común O sea ¿Cuántos casos Conocéis? ¿Habéis visto? De un streamer Diciendo ¡Ey! Llegamos al 70-30 Yo no conozco ninguno Aparte del mío Yo Yo No he oído de ninguno Que alguno tiene que ver Pero yo no he oído de ninguno ¿Por qué? Porque han hecho El ajuste perfecto ¿Por qué? Conseguir 350 Suscriptores De pago Tres meses seguidos Es una anomalía Es muy raro ¿Vale? Porque la mayoría de la gente O está por debajo Y conseguir eso Es prácticamente imposible ¿De acuerdo? Esto que es muy 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 difícil Y la mayoría de la gente Y me incluyo yo Porque yo lo he conseguido Ahora llevamos Bastante tiempo Intentándolo Y lo hemos conseguido Este Este último Gracias por todo Este último Trimestre de casualidad Entonces la mayoría De la gente No puede llegar a eso Y la gente Que puede llegar a eso Es la gente Que por proporción De suscripciones Es que lo han hecho A mala hostia La gente Que por proporción De suscripciones Es muy famosa ya O sea Los ibaises de la vida Este tipo de De gente ¿Qué pasa? Que este tipo de gente Mueve cientos De miles de euros Pero esto tiene una condición Lo del 70-30 es Cumplir tres meses Con los 350 Suscriptores de pago Y Ganar menos De 100.000 euros Al año O sea Que la inmensa mayoría De la gente de Twitch No llega ni de puta coña A los 350 de pago Por mucho que lo intente Incluso Streamers Medianos ¿No? Parejos a mi Lo tienen muy difícil Porque como digo Yo lo tengo muy difícil Lo conseguimos De puto milagro Porque os volvisteis locos Y los que si lo pueden conseguir Ya cobran tanto Que tampoco se lo dan Así que en realidad El porcentaje de gente A la que le van a dar El 70-30 Por lo de los 350 subs Es nimio Nimio O sea Una cantidad bajísima Que si me dices Que somos Tres personas Y yo Me lo creo Está hecho de forma diabólica ¿Vale? Han encontrado el punto Por eso es un número tan raro ¿350? ¿Por qué no 300? ¿O 500? Un número más redondo Que tenga No, no, no 350 Han encontrado El punto exacto En el que O no vas a llegar O te vas a pasar Para no dárselo a nadie Es increíble Ahora Espero sinceramente Que cuando termine el mes Me lo den Y no se pongan en plan de Pero claro Otros meses No lo habías conseguido Así que en cierto No, no, no Espero que me lo den ¿Sabéis el problema? Que si no me lo dan No puedo hacer nada Porque Twitch Nunca habla conmigo Twitch me ignora Nunca me responde Ningún mensaje He sido partner ¿Cuánto? ¿Cinco años ya? Igual me he venido arriba Pero ¿Cuatro años ya? No me hacen Ni puto caso ¿Y esto tiene algo que ver Con su Pokémon favorito? Sí Mi Pokémon favorito Es Twitch Ahora con los Inc Paro Estábamos esperando A que llegase la gente ¡Hostia! 1039 Si llegamos a 1040 Me tengo que poner orejas de gato Rango lo único youtuber En conseguir la 70-30 Del hemisferio occidental A ver Tiene que haber más gente Por lógica No puedo ser el único Ahora Muchos Eso sé que no Porque es que no oigo a nadie Hablar de ello O sea No oigo a nadie Decir ¡Buah! Lo he conseguido A nadie ¿Vosotros sabéis de algún caso? Yo es que no conozco ninguno Yo soy gente Y ya llegué Ergo Ya puedes comenzar Venga Hora de secuestrar a Elon Musk Para que quite el shadow ban De Twitter Es un plan sin fisuras Hostia Que además es uno fuerte fuerte Que me pasa la gente Las capturas Y es en plan De que yo les respondo De un tuit mío Al que responden ellos Y yo les respondo a ellos Y está Este tuit no se puede ver Ellos Este tuit no se puede ver Y salvo Un poquito O sea Es muy descarado Es muy descarado Que vas a las páginas estas Que detectan el shadow ban Y te dicen Si si correcto Tienes prohibición fantasma Y es en plan Que coño es prohibir fantasma Y de perdón shadow ban Porque lo pones en inglés Sin traducir Tienes inkparo Eigo En fin Ya se les pasará Y si no A ver si el blue sky despega Y nos olvidamos De x Vamos allá Mis pokémon favoritos De tipo agua Walfa Hola Rangu Yo bien ¿Qué tal tú? Eres un grande Y una increíble persona Ya quiero que acaben el Sonic Es verdad que a veces Me duele ver jugar Sonic Poruk Con lo que la critican Me hacen sentir mal Con mis propios gustos Y aficiones Pero verlos jugar a uno Nunca 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 Os sintáis mal Porque a otra persona No le gusta un juego Que a ti sí Hay un montón de gente Que no soporta Pokémon Y aquí estoy yo hablando De mis Pokémon favoritos ¿Vale? O sea Nunca Nunca dejéis Que la opinión de otros Os importe Y recordad En realidad A Eric le gusta El Sonic 2 El Solo Que tiene una relación Balsana Con lo que le gusta Soy yo el que dice Que la historia No tiene pies ni cabeza No tanto por la historia Sino por cómo te la presentan Pero ya hablaremos de eso Mañana Cuando lo terminemos ¡Vamos allá! ¡Hey! ¡Ho! ¡Let's go! Los Pokémon de agua ¡Pam! ¡Pam! Aunque este es tipo Higo ¡Pam! ¡Pam! Porque está aquí solo Había más Pero ¡No! ¡Hey! ¡Oh! Esto era muy largo Y no quería hacerlo ¡Vamos allá! Pokémon de tipo agua Tenemos de primero A Piplup ¡Qué puta monada! Mira tú Que no soy yo De Pokémon Supercabezones Pero creo que este está En el rango Que todavía soporto Porque no tiene un cuerpo Demasiado pequeñito Es muy cabezón Exageradamente cabezón Pero tiene suficiente Masa corporal Debajo de la cabeza Como para decir Bueno Vale Igual Hasta se pasa un pelín Pero es en plan Bueno Vale Porque es Muy mono Tiene El problema De la cuarta generación O sea En Pokémon Hubo un virus Que no es el Pokerus Es el Complexius ¿Vale? El Complexius Que al pasar De los píxeles chiquitajos De la Game Boy Advance A los píxeles Más chiquitajos todavía De la DS Dijeron ¡Buah! ¡Que podemos meter detalles! Y dijo uno ¿Debemos meter detalles? Y le dijo el otro ¡Yo no lo sé! Y le dio un puñetazo Y le dieron un puñetazo Y lo echaron De la empresa Y empezaron a pasarse De complejidad En plan Pues ahora los Pokémon Van a tener Muchos circulitos Y formas Con forma de gota En este Pokémon Que es un Acuático Tiene una forma de gota Encima de su vergo Iban a tener Más colores Porque claro Originalmente Los Pokémon Tenían muy pocos colores Porque no se podían Representar Muchos colores En pantalla a la vez Y de hecho En las primeras generaciones Solo se podían tener cuatro En plan de Blanco, negro Un tono Y otro tono Del mismo color Era una gran limitación Que les obligaba A crear diseños Muy reconocibles Con una silueta No demasiado compleja Y con un patrón De colores No demasiado complejo Pero aquí como ya no existía Esa limitación Se pusieron un poco En plan de Y si le metemos Y si le metemos Y si le metemos Entonces Tiene unos piquitos aquí Que luego Podrían representar Un poco el tridente Tiene estos circulitos aquí Tiene esta cosa rara detrás Que no me molesta Pero que es un poco extraña Ya empiezan a tener Que hay gente a la que le encanta Hay gente que es lo que más le gusta En plan Los Pokémon simplones Porque hay gente que cree Que la simpleza Equivale a mal Pokémon simplones Una mierda Son muchos mejores ahora Porque tienen más detalles Diferencias de gustos Pip-Loop Fue mi primer inicial De la cuarta generación Quiero recordar ¿Sabéis que la cuarta generación La conseguí antes de tiempo? Me querían meter una publicidad De un minuto y medio Y se las bloqueé Me cago en Twitch ¿Qué pasó? Rango va a ser 2024 Y seguimos en Sino No, 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 no Va a ser 2024 Y acabamos de empezar Sino No lo digas como si llevásemos en Sino Mucho tiempo Acabamos de llegar ahora Es peor Pero es cierto Uy, 1041 Me tengo que furrar Furrar Rango es gato Y os excita Se llama Rangato ¿Vale? Ahí está Venga La cuarta generación La conseguí una semana antes De que saliese ¿Vale? Fue en el pueblo de mis padres Que había ido No sé si es que salió en verano Creo que eran vacaciones de algún tipo Pero no recuerdo cuáles Y fui a una tienda Donde vendían No era una tienda de videojuegos Pero vendían videojuegos De vez en cuando Y fui a mirar los que tenían Y le pregunté Porque no estaba el de Pokémon Pero le pregunté Pensando en reservar ¿Ibais a tener el de Pokémon? ¿Se puede reservar? Y me dice ¡Ah, ya lo tenemos! Celebrando mí No recuerdo qué mes De cuando me resuscribí Accidentalmente Otros tres meses Creo que el segundo Rango Pene Perdón Una mosca o mosquito Ya lo tenemos A la venta Y dices ¿Sí? ¿Lo quieres? Sí Y compré el juego Y me acuerdo Que me lo metí Debajo de la chaqueta En plan de Esto es contrabando ¿Qué tenía yo? 14, 15 años Cuando salió este juego Contrabando Llegando a casa De mis abuelos Y lo abro Y lo empiezo a jugar Y en plan de Conectar internet Y yo ¡No, no, no! En plan de No vaya a ser Que tenga algo Que me explotará de ese Y jugando al juego De hecho Llegué al evento Del Drifloon El día Que tal No sé si Fue ese día O el siguiente Que me lo había comprado Cuando llegué Pero salió como Una semana antes ¿Qué pasó? Desgraciadamente Y aunque había empezado Con muy buena ventaja Y después llegaría A jugar al competitivo De la cuarta Y demás ¿Num? ¿Cómo estás? Hola Me mareaba mucho Me acabé acostumbrando Pero me desagradaba Un montón Y me mareaba Y a día de hoy Me sigue sin gustar El efecto mezcla 2D-3D Que le hicieron A la cuarta generación ¿Sabéis? Porque había sprites Y había un plano En el mundo Y en ese plano En el mundo Colocaban objetos Tridimensionales Y esos objetos Tridimensionales Al moverse la cámara Y los sprites Vibraban ¿Vale? Se movían Era como que No podían seguirle bien El ritmo Eran cosas separadas Y la consola Estaban intentando mover El plano por un lado Y el edificio por el otro Y los sprites por el otro Y vibraban Y a mí esa mierda Me hacía daño en los ojos No podía Y lo dejé una buena temporada Fue el primer juego De Pokémon Que no me pasé En plan de corrido Desde el principio Hasta el fin Lo dejé una buena temporada Perdí la ventaja Que había ganado Porque es que me mareaba Tío No podía Con esto se demuestra Que Rango es un masón ¿Cómo? Yo no recuerdo Esa vibración De la que hablas No es cuestión de recordarla Está ahí Nunca no la noté Estaba ahí O sea Está ahí No es súper fuerte Hay gente que Ni la ve Pero yo la notaba Muy fuerte Y me hacía daño En la quinta Está bastante mejor conseguido Mi mayor queja Es el tiempo de guardar A ver Los temas de tiempos En la cuarta generación Les fue mal Porque lo de Las bajadas En la Barra de vida Lo de decirte El clima Los turnos En general Eran bastante lentos Pero a mí eso No me molestó Demasiado Lo que me dolía Era en las ciudades Y tal O sea De cerrar la consola Y estar a los Joder De mis putos ojos En fin Y el primero que elegí Fue Piplop Porque la verdad Es que me pareció El más mono Pero con diferencia Y al principio No sabían Que iba a evolucionar Porque no había visto Las evoluciones De los iniciales Ni nada Pensé que iban a hacer Una cosa rara Y que iba a ser volador En plan de Como es un ave Volador A pesar de que No vuele y sea agua Porque aprendía Picotazos Picoteo No me acuerdo Cuál aprendía Pero uno Uno de tipo volador Y decía yo A ver en qué se convierte Hola Rangu Solo quería saludarte Lo veré resubido Te quiero mucho Rangu Gracias Gideon Piplop evoluciona En Primloop Que supongo Que se basa En Príncipe El Príncipe Loop El Príncipe Lupe Lupita Cha No 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 Vale Que Una cosa que me pasa A mi con Con Pokémon favoritos Es que la del medio Suele no ser favorita Eh Menos en la línea De Trico La del medio Suele ser la más No me No me Llama tanto Hola Rangu El otro día Estaba viendo el vídeo Donde hablas De la migración De gallegos a la TAM Y me llegó a la mente Que cuando era niño En los libros De chistes infantiles Siempre había Un niño gallego Que era tonto Y jamás entendí Por qué er Ahora lo sabes Eh Creo Que aprende Algunas que otras cosas De hielo Aparte de lo típico De rayo hielo Que te aprenden Todos los de agua No recuerdo Si aprendí alguna cosa De hielo Por su cuenta Pero Cosa interesante Que también pensé Que a lo mejor Terminaba volviéndose De hielo Tenemos a Empoleon Que si no recuerdo mal Fue el primer Pokémon De agua y acero Que era un tipo Rotísimo Rotísimo De hecho Vamos a mirar Finalmente Mi guanchunfin flu Ha alcanzado Su última etapa Gracias por acompañarme Todo este tiempo Que bonito Te mereces una tremenda patada En el hocico de puerca Que tienes por Buscona Anom ¿Cómo estás? Rambu Valor Ya tiene página En Steam Aunque aún faltan Algunos mesecitos Para que salga Parece que va a ser Tipo Ark Vas por el mundo Te construye la base Y esclavizas A los Pokémons ¿Podría ser el regreso De las colaboraciones Con Juan? Eh Pues no sé Tendríamos que mirarlo Emperte Porque mi trabajo Es el culo romper Vale Empoleon Agua y acero Sus stats No son los más locos Del mundo De hecho No son Muy locos En general Tiene muy buen ataque especial Con 353 de máximo Y tiene una muy buena Defensa especial Con 331 Pero los PS No son una locura Aunque no están mal El ataque es meh La defensa es meh Y la velocidad es mala Pero Si os fijáis aquí Debilidades y resistencias Que de hecho esto Creo que lo podríais ver Un poco más grande Casi da la sensación De que De que No se hace más grande Sino que incluso Se haga más pequeño ¿Qué está pasando? Ahora Vale Igual me he pasado ahora Ah Pero entonces no me deja Igualarla No La dejamos en grande Pasieguitos como yo Bien El tema este Recordemos En la cuarta generación Acero Era resistente A siniestro Y fantasma Que creo que luego Lo perdería Si Entonces Era súper débil A eléctrico Lucha Y tierra Correcto Tierra Si se enfrentaba A Empoleon Estaba jodido Porque Empoleon Porque Empoleon sabe agua Empoleon sabe Hielo O sea Tierra no puede enfrentarse A Empoleon Así que en realidad Los problemas eran Lucha Y eléctrico Lucha Tiene algunos movimientos De tipo volador Que tampoco es en lo que más Se centraría Pero bueno Realmente lo que más miedo Podía dar a un Empoleon En todo caso sería Un ataque Un ataque Viniendo de un eléctrico Pero es que el cabrón Resistía Ataques de agua Ataques de bicho Ataques de dragón Ahora no existía Ataques normal Ataques de psíquico Ataques de roca Ataques de volador Ataques de siniestro Y ataques de fantasma 14 tipos Y resistía por 4 El acero Y el hielo Y además Era inmune al veneno The fuck The fuck ¿Qué es esto? Y no era súper débil a nada O sea Nada le hacía un por 4 ¿O qué? ¿Cómo atacas A este puto bicho? O sea ¿Con qué atacas A este cabrón? ¿Cómo es la imagen De eléctrico? Casi parece más Una imagen de este chaval Que del resto de eléctricos Pero por lo menos No están todos Increíblemente tristes Que es algo Que jamás entenderé Unas poquitas resistencias Tiene Unas miajas Unas miajitas Resistía Higo Resistía Higo Resistía Higo Por 4 Mi poke favorito Bien roto Como me gusta Es que Arceus Le dio la bendición De la resistencia Con un Gliscor Uuuh Esa no está mal Salvo por el hecho De que con un rayo hielo A ver El Gliscor sería más rápido Pero con un rayo hielo Ese Gliscor Si se lo pudiera llegar a dar Se iría a la mierda Bueno Un Aquajet Le haría bastante daño Ese Gliscor En fin Más que nada Aunque el ataque No es Más que nada Tenía unas resistencias Un poquitito rotas Me agita Un poquitito Y la verdad es que te hace Te hace la partida Porque es cierto Que es muy lento Pero el problema De los Pokémon lentos Suele ser Que van recibiendo Mucho daño Y se hace cansino Pero como todo Le hace poco eficaz O sea Todo lo que hay En el mundo de Pokémon La gente no lleva Equipos súper bien hechos Y fundamentados Con unos ataques De la hostia El 30% De los ataques Que tienen todos Son de tipo normal Y luego tienen Un ataque del tipo Del propio Pokémon Y ya está Y siempre te hacía Un poco eficaz En el Empoleon Es impresionante Vivar el Ya lo hemos tratado Y ahora Este Pokémon Cuyo nombre No estoy diciendo Porque ahora mismo Elude mi mente Me sale Nuzelab Sé que no es Nuzelab Este es No me lo digáis Que lo tengo Lo sé Estoy Wizzle Wizzle Y esta es Flotsel Wizzle Es muy mono Me gusta un montón O sea El diseño de Wizzle Me encanta Es verdad Que el flotador Este de la cabeza No me convence Creo que Algún tipo de pelo O de Si le hubieran puesto Aletas De algún Algo más de pez Lo que fuera Incluso como lo que tiene Vaporeon Que no me gusta mucho Pero ahí está Creo que habría ido mejor No me convence nada El flotador Pero incluso No convenciéndome el flotador Wizzle me parece precioso Lo vi en una película En No sé si era La película de Manafi Pero era una película De la tercera generación Porque estaban allí Con Aura Y tal Y salía uno Y dije yo Cuando salga la Cuando salga la Próxima O sea El juego Lo voy a meter En mi equipo Fijo O sea Fijo que lo meto En mi equipo ¿Qué pasó? Es de agua Y de los iniciales El que más me gustó Fue el de agua Y no me lo metí Stails Sí que Stails Mad Mike ¿Qué tal? Rangu Por Dios Voy a haber terminado La carrera Para el fin De esta serie Como puede ser Que aún vaya Por la cuarta Genja Sois malos Conmigo El Menda ¿Qué tal? ¿Cómo? Ese Weasel Es algo pequeño Dale cuatro vueltas A la región Entera A ver si encuentras Uno ligeramente Más grande La puta misión Del Weasel Grande Qué hijos de puta Tío Con la misión De mierda Del Weasel Grande En Pokémon Leyendas ¿Cuántos Weasels Capturé al final? ¿Cuántos putos Weasels Estuve que capturar Al final En esa serie? En fin De diseño Me sigue gustando mucho Problema No da A ver No es No es una puta mierda ¿Vale? No es una puta mierda Es solo una mierda Es solo una mierda A ver Y aquí podría poner Float Cell Y sale ¿Verdad? Ahí está Float Cell No, que sería Ah, Float Cell Tal y como yo dije Float Cell es tipo agua puro Así que no te ofrece Nada especial Por el otro lado Y de habilidad Tiene nado rápido Que está muy bien Aunque su cosa ya es la velocidad Y de habilidad oculta Velo agua Que nah No convence ¿Cuál es la habilidad oculta De Empoleon? Porque la normal es torrente Como siempre Pero Torrente Tenacidad No me acuerdo de qué hacía Aumenta el ataque especial En dos niveles Cuando le reducen Algunas de sus características Menos las propias Eso lo hace Peor que respondón Vale Doble ¿Cómo estás? Un año Una pena que no pueda oírte Porque el oncio Te ha sombravaneado Mea prohibición fantasma Como decía Me pasaron uno Que estaba traducido en español Y decía ¿Qué es prohibición fantasma? Y yo ya está No es Shadowban Es prohibición fantasma Las características de Float Cell No son una mierda Yo os lo he dicho antes Pero son Este es el problema La velocidad 115 Que son 361 de máxima Está guay Es más rápido Que la inmensa mayoría De Pokémon No está en el top del top Pero es más rápido Que un Garchomp Por ejemplo El ataque especial 85 295 de máximo Utilizable Pero no es muy bueno Y siendo un Pokémon de agua Aunque en la cuarta generación Ya hubo una división Entre físico y especial Los ataques físicos buenos de agua Tampoco es que estuvieran Debajo de las piedras Y el ataque físico Que es su cosa principal 339 No es malo Pero no es increíble Está en el rango más bajo De un ataque bueno ¿Qué pasa? Le dieron un montón A PS ¿Vale? 85 Que son 374 Un montón En el sentido de que No se entiende Porque le dieron 55 y 50 De defensas Y dices Hazle un cañón de cristal ¿Sabes? O sea Quítale PS Que total Le dan igual Porque no los puede usar Porque no tiene defensas Y métele más ataque Tío Es 115 En ataque Y en velocidad Y a lo mejor Lo veo Pero monotipo agua Que tampoco aprende Cosas muy locas Lo único que tiene Es que ataca rápido Medio flojo Y no ultra rápido Y se queda Se queda muy atrás Yo lo llevé En el diamante brillante Perla reluciente Porque me gusta el Pokémon Pero no es un No es un gran Pokémon Que me gusta Pero no es un gran Pokémon Y me gusta más el diseño De Weasel Que el de Floatzel La verdad No está mal Pero siento que pierde Un poquito del encanto Que tenía Llegamos a Xelos Agachate y cono Xelos Que es un Pokémon Muy interesante Porque aquí ya estaban Intentando En realidad La cuarta generación Fue en varios aspectos La generación De intentar algunas cosas Que llevaban mucho tiempo Queriendo hacer En la primera Tenemos a Nidoran macho Y Nidoran hembra Porque ellos ya querían Desde un principio Que cada Pokémon Tuviese su versión macho Y su versión hembra Y posiblemente Querían la cría Aunque en ese momento Lo descartaron rápido En la segunda Finalmente metieron La crianza Pokémon Y lo que hicieron fue De los que ya tenemos Los hacemos machos y hembras Punto En la tercera Me suena que Se habló De lo de las diferencias De género y tal Pero que al final Dijeron no Bueno de sexo Pero que al final Dijeron no Y en la cuarta Hay incluso Algunas imágenes Que salieron No hace muchos años De cómo fueron intentando Que todos los Pokémon Macho y hembra Tuvieran O casi todos Tuvieran diferencias Por fin el Pokémon racista Que todos tuvieran Diferencias físicas ¿Vale? Que al final Se quedó en algo Bastante No sé cuántos hay Pero hay como 15 Pokémon En toda la Pokédex Que tenían diferencias Y eran Nimias En plan de Este tiene el abdomen Ligeramente más grande Este tiene Agujero del culo Era en plan Gracias Supongo O sea Mejor que nada Pero Hijo de puta Como te pille Mejor que nada Pero ¿Sabes? Pero con Shellos Estaban estudiando ya Lo de las diferencias Regionales Que es algo que en realidad Ya existía Por Arbok Porque Arbok En todos sus sprites De hecho Os lo voy a enseñar Arbok En todos los sprites Originales De Arbok Que creo que lo hablamos Cuando hablamos de él Pero como fue hace tanto tiempo El diseño es Ligeramente distinto Si os fijáis Este tiene un dibujo Detrás y este no Este tiene Una cara Que parece Como una boca negra Pero este la tiene De color Rojo Esto es liso Y esto tiene como llamas Esta de aquí Está como sorprendida Y tiene unos colmillitos Esta de aquí Vuelve a ser Claro porque era Remake supongo No Pero tiene una marca negra Bajo el cuello Que el otro no tenía Todos los sprites De Arbok Siempre tenían Una diferencia Respecto a los anteriores Aquí no salen todos Había todavía más Así que en cierto modo Eran diferencias regionales Decíamos Pero Lo de Shellos Es Dentro de la misma región Como está separada Por una cordillera En una parte De la cordillera Son Estos rositas Con piquitos Y en la otra parte De la cordillera Son estos azules Con Con Circulitos Me mola Me mola Creo que los stats Son los mismos ¿Verdad? Creo que no se diferencian En nada de eso Pero me parece guay Lo de que haya diferencias Incluso dentro de una misma región Que en el futuro Veríamos ya Lo de Formas de Galar Formas de tal El Pokémon Babosa Representa al niño feliz Y su evolución al adulto Traumatizado ¿Por qué se ve tan traumatizado? Se han estado un poco tristes Ay Nunca me había fijado Lo tristes que están Y se basan en babosas marinas Que hay algunas Con un aspecto muy guay Hay algunas que parecen Invocaciones de Final Fantasy Fuera coñas Hay algunas babosas marinas Muy chulas En fin La mayor gracia de Shellos Aparte del tema este Del diseño Y la zona Y tal Vendría a ser Creo yo Lo de ser agua y tierra Ya lo vimos Con Quagsire Que funciona muy bien Pero estos Se dedican un poco más A lo especial Que a lo físico Como Quagsire No tengo mucho más Que añadir yo personalmente A ellos Creo que no lo he tenido En el equipo Equipo Creo No caigo Aunque sé que estuve Buscando al azul Pero no caigo Vale Fineon Ilumineon Debo decir La decisión De que la cola Parezca como un ala de mariposa Es Es top El diseño de Fineon Es Muy bueno Muy bueno Pero es un tipo agua Y ya está ¿Por qué? Esto es el mundo de Pokémon ¿Por qué no es bicho agua? Aunque sea agua volador Que ya hay muchos Pero ¿Qué cojones? ¿Qué cojones Game Freak? ¿Y por qué no es hada? ¿Vale? Cuando pusieron las hadas Dale algo Dale algo Game Freak Fineon Ilumineon Aparte de que Ilumineon Está drogadísimo Porque está drogadísimo Y tiene metido un Wobbuffet Por el culo Vea la evidencia Esto es una cola de Wobbuffet ¿De dónde le sale? Del culo Por eso está tan contento Mira por qué está tan contento El hijo de puta Así es como evoluciona Hay quien evoluciona Al subir de nivel Hay quien evoluciona Al acercarle una piedra radiactiva Hay quien evoluciona Cuando le meten un Wobbuffet Por el culo Realmente las opciones Son morir o evolucionar Así que la naturaleza Encontró el camino Y el camino era Su culo Vamos a ver Vamos a echarle un vistazo Aluminion Kumineon No es un Pokémon Lumineon Si es un Pokémon Neoland Uh la la En francés Merde Vale Tiene nado rápido Y conector Conector es buena Es la que absorbe El agua que le tiran Entonces Lumineon es Agua puro No tiene nada Agua puro Ya está Ya habéis visto que las habilidades No son una locura Y sus estadísticas son Me las he pasado ya Estas Este no es Phineon Este no es Este pequeñito De aquí Estamos mirando La evolución La última evolución No hay más Esto es todo 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 Amigos Y le podéis decir Rangu si te meten a ti Un buffet por el culo A ver si te mueves muy bien Ya Pero que es esto Que es esto What is this What even is this Nandesuka Que es esto Están relacionados Esos dos El ariados del mar El ariados del El ariados del mar No Pobrecito Eso significa que este es ahora Top en competitivo El ariados del mar Están relacionados Si este es Phineon Y este es Lumineon Esta es la evolución De este A ver hombre Yo creo que se nota Aunque no sean igualitos Yo creo que se nota Que es una evolución Parece que tenga zapatitos Aquí El hijo de puta O sea Es que Que es esto Tío Es la cuarta generación Para que me pones Un Pokémon nuevo Que nadie nunca Bajo ninguna circunstancia Usaría para nada Llega cuando Ya has tenido Oportunidad de capturar Pokémon de agua Desde hace tiempo Es medio bonito Y medio raro Pero es una Puta mierda Que es esto Mirad esto Tío Mirad esto PS69 Nice Pero no son muchos Ataque 69 Nice Pero es una Puta mierda O sea Esto No llega a dos Onix O sea Su ataque No llega a ser Dos Onix Es un Onix y medio De mierda Es un Onix y medio Vienen dos Onix Y lo matan Que parecería Un choque importante Hasta que descubres El ataque de Onix Vienen dos Onix Y lo matan Su defensa Es 76 Que con esto 69 DPS Por aquí O sea Les sirven De mucho Su ataque especial Es de 69 Nice Pero es una Puta mierda O sea Su ofensiva Es de 260 Como máximo Como máximo Máximo Nivel 100 Con naturaleza Apropiada Con entrenamiento Y genes Y de todo 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 Lo más Que puede llegar A tener este hijo De puta En ofensiva Es 260 60 Su defensa especial Es su mejor característica Aparte de la velocidad En plan De que afecte al combate De recibir o dar golpes O lo que sea Y es mediocre Como mucho Y luego la velocidad Que es su mejor característica En total No llega O sea No es un Pokémon Veloz Este tipo De rollo Tiene pocos PS Y tiene pocas defensas Y tiene poca ofensiva Y su mejor característica Es la velocidad Te hace pensar En un Pokémon Que es increíblemente rápido Pero mierda En todo lo demás No Esto es inferior A todos los Pokémon rápidos Que hay O sea Cualquier Pokémon Que consideres Más o menos rápido ¿Vale? Cualquier Charizard de por ahí Cualquier Creo que incluso Luxray Que es el Entos No sé si estaba en 85 Da igual Cualquier Pokémon medio rápido Es más rápido Que este hijo de puta ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si total No le va a poder hacer daño ¿Qué ataques tiene? O sea ¿Qué aprende él? Por nivel Subiendo de nivel ¿Qué le dieron? Al pobre diablo Destructor Buah Menos mal Pistola agua Atracción Pistola agua Atracción Danza lluvia Tornado Movimiento de tipo volador Movimiento de tipo volador Aunque él no es volador Hidropulso Seducción Velo sagrado Acua aro Torbellino Ida y vuelta Bote Y viento plata Movimiento de tipo volador Movimiento de tipo de bicho Como había dicho yo Que debía ser O sea Que los únicos movimientos Ofensivos Reales Que tiene Son Bote Que no le da Stab Y es un movimiento Multiturno Y viento plata Seamos sinceros Y de vuelta Está bien Porque puedes hacer Un poco de daño Mientras cambias Pero como va a atacar Después No le ayuda Y como ataca flojo No le ayuda Todo lo demás Es apoyo O mierda Nada O sea Este Pokémon No le han dado Nada Es como que Alguien en Ifrik Llegó Y lo vio y dijo Es un pez Y le dio stats Que tendría un bacalao Y se quedó Otra gancho Pobrecito O sea Pobrecito Mantaik es precioso Mantaik es Supermonies A mi Mantaik Siempre me ha gustado Y Mantaik Me ha parecido Una Una adición Perfecta A una línea evolutiva Que no existía Me parece super guay Sinceramente Ya sabéis que yo Los bebés Pokémon Siempre pienso Joder Ojalá le hubieran dado Una evolución O un algo Mantaik está bastante bien No le iban a dar Dos evoluciones Ni de puta coña No le van a dar Ni una No le iban a dar Dos evoluciones Ni de puta coña Me das un Mantaik Vale Está gracioso Ok Te lo compro Ragú te quiero mucho Un saludito Saludote Oye pues si que Tira a bicho ¿Verdad que Tira a bicho Como tiene estas Elitas de mariposa Pues Podrías haber hecho Tío es una puta quimera ¿Por qué no? Pero bueno Pokémon ¿Sabéis lo que debería haber sido? Tipo dragón Uy Aquí están los Pokémon Tipo agua de nuevo Mantaik me gusta mucho Es agua y volador Es muy lindo Es muy bonito Y quiero uno Y me gustaría jugar Con muchos de ellos En la playa Y ahora estoy triste Porque nunca podrá ocurrir Pero Mantaik es muy 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 lindo También tiene un poco Antenas de bicho En fin Luego llamamos a Rotom lavadora Este hijo de puta Está roto ¿No? O sea El Rotom Le viene de que está roto ¿Verdad? Quiero recordar Que este es el loco Porque hay un Rotom Rotom en general Menos el El tipo hielo Rotom en general Desde que ha tenido Las múltiples formas Se ha llevado de calle El mundo competitivo Pero este Rotísimo Ahí estamos El de agua Es el Es el roto O sea El de agua Es el que pone el roto De Rotom Lavadora Rotom ¿No es por motor? Sí Rotom Lo estaba diciendo De coña Hombre Rotom es motor Al revés Porque es un Pokémon Fantasma eléctrico Que puede dar energía Y movimiento A cosas que normalmente No tienen Energía O movimiento Por eso se puede meter Un electrodoméstico Y hacerlo funcionar Aunque esté estropeado Aunque no esté conectado Y cosas así ¿Tengo algo? ¿Están las gafas? No sé Me parecía ver un pelo Ahí colgando Mío no puede ser Estoy rapado Y está rotísimo De hecho Vamos a echarle un ojo A las estadísticas A ver Porque las estadísticas de Rotom En realidad No son tan locas Lo que pasa es que Las combinaciones de tipos Los ataques y demás Lo vuelven muy bueno Eh Vamos para abajo Míralos Con todas las formitas Eso es que ya me pasé A ver Joder Más de las que recordaba Vale Ahí está Las características de Rotom Normal y corriente Son una puta mierda Pero Cuando se mete dentro De un electrodoméstico La cosa cambia Y luego Veremos más a Rotom Rotom supongo Pero bueno Lo podemos mirar aquí Ahora ya que estamos Puta mierda O sea Es mejor que Lumineon Es mejor que Lumineon Pero una puta mierda O sea Si se enfrentan Un Rotom Y un Lumineon Gana Rotom Pero No hay mérito En ello Es como comparar A alguien Con el ataque De Onix Que por cierto Rotom Tiene más ataque Que un Onix Si viniese Un Onix Desbocado Todo loco Contra un Rotom Rotom Movería así El rayito Y siendo tipo eléctrico Y siendo Onix Tipo tierra Al chocar con el rayito Onix se debilitaría El ataque especial Es mejor que el otro Que tenía Y la velocidad Es bastante Creo que es la misma Que tenía el otro No me acuerdo En fin Pero cuando cambia de forma Mejora mucho la cosa Siempre decimos Y es verdad Que los PS bajos Y las defensas altas Son más tontería Que otra cosa Pero no tanto así Con los poco eficaces Con los poco eficaces La cosa La cosa mejora El ataque especial Sigue siendo bueno La velocidad se vuelve peor Desgraciadamente para él El ataque especial Se vuelve un poquito mejor Pero bueno Más que nada Lo que pasa con Rotom Forma lavado Ahí está ¿Cuál es la...? Ah no La cobertura Que aquí no viene Vale Los ataques que aprende Y que puede usar Y que es muy Muy Flexible Básicamente Pobre Onix Pobre Onix Sería genial Que el Rotom celular Fuera un Pokémon Aunque no sea uno fuerte La verdad es que molaría La verdad es que molaría Pero bueno Aguanta Aguanta decentemente Aunque tenga pocos PS Y Los tipos Combinan muy bien Y da un amplio abanico De posibilidades Más que nada Viene a ser eso Y además Me parece que tiene Voltio cambio Algo así El hijo de puta Es un cabrón ¿Está por aquí? Da igual Rotom está Está rotillo Está rotete Y lleva rotete Muchas generaciones Nunca ha dejado De estar roto El cabrón Mira los stats De Mantaic Es bastante bueno En la Little Cup Me imagino Porque Mantaic Es buenísimo Así que con que tenga Lo de Mantaic Pero más pequeño Normal Que funcione Rotom Lentamente Va a hacer una Revolución Robot Una revolución Rotom Una Rotomoción Exacto Luego tenemos A un Pokémon En el que uno No suele pensar Al pensar en el tipo Agua Pero Palkia El legendario De la De la carátula De perla No me gusta Tío Sé que Es lo normal Ya Y que a estas alturas No va a cambiar Pero no me gusta Mucho Espera En Sí también Decía yo En Espada y Escudo También era Sí lo que pasa Es que es un legendario Distinto En esta ocasión A ver A ver Tengo Animal Crossing Dentro de ¿Por qué? Bien A mí personalmente Me haría gracia Que las carátulas No tuvieran al legendario Porque ¿Sabéis? Es un poco lo Me Me cansé Me cansé Me pareció muy épico Cuando lo hicieron la primera vez Pero es como que A partir de ahí Cada vez me ha ido Haciendo menos y menos gracia Ahora he llegado a un punto Que se lo Vale ¿Sabes? Ok Andrés ¿Cómo estás? Buenas Rangu Ya 51 meses Aquí suscrito Cumplí 20 El 24 De este mes Por tanto Ya es oficial Que llevas presente En mi vida La mitad de ella Te quiero casi tanto Como a mi novia Un saludo Marta Te quiero Qué bonito Qué bonito Un beso para los dos Vale Entonces Palkia Si solamente miráis esta parte de su cuerpo Parecen las pelotas Y un tremendo Perdón Palkia Es un dragón De agua ¿Vale? Este no necesita que lo hagan tipo dragón Ya es tipo dragón De por sí Es legendario No recuerdo ahora mismo sus stats La verdad Siempre es el que La forma del cuerpo Como es una buena La forma del cuerpo en general No me disgusta Pero Lo de que tenga la cabeza Ultra pequeñita Siempre me ha tirado para atrás Porque eso ¿Qué le pasa? O sea Es tan grandullón Y tiene la cabecita No, no, no Y lo de ser agua Siento que no le Que no le ayuda una mierda Porque claro Tienes a Dialga Que encima es azul Que ya le da un montón de puntos Que es dragón y acero Y luego tienes al otro Que es dragón y agua Y sí El acero contra el agua Hace poco eficaz Pero el agua contra el acero No hace nada Mientras que el dragón Contra el dragón Hace muy eficaz Pero el dragón Contra el acero Hace poco eficaz Así que al final No tenemos Un rollo de Oh, es que se 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 anulan entre sí Tenemos un Uno es superior al otro Punto Porque sí, claro Si Dialga atacase a A Palkia Con un ataque de tipo acero A Palkia le importaría Tres mierdas Tío, sigo viendo algo En las gafas ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Igual es un reflejo Y me está volviendo Loco un reflejo Tendría sentido Sí, era un reflejo Era un reflejo Me estaba volviendo Loco un reflejo Gente No llaméis al maricomio todavía Eh, sí Si Dialga Utilizase un ataque De acero Contra Palkia No le haría una puta mierda Pero ¿Por qué coño Iba a hacer eso Cuando puede usar Un ataque de tipo dragón? Mientras que Palkia No va a utilizar Un ataque de tipo agua Contra Dialga Porque no le va a hacer nada Porque es tipo dragón Y le hace poco eficaz Y si utiliza un ataque De tipo dragón Le hace neutro Porque además de dragón Es acero Y el acero resiste a dragón Has creado una situación En la que uno de los dos Puede menos que el otro Que no es que no lo hayan hecho antes Siempre hacen esa mierda Pero a mí me molesta Tío ¿Por qué siempre haces Que un legendario pueda Con el otro legendario? Es muy raro Estaba bajo presión Dijiste presión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su cabeza es una polla Dijeron presión ¿Pero qué pasa con la presión? ¿Qué ocurre? ¿Sabías que Palkia Le tiene miedo a un Pokémon? Debería tener a varios ¿Y qué opinas De su versión de leyendas? Ah... Ah, que era como un Minotauro No sé si el de Palkia Era igual El de Dialga Creo que era como un Minotauro ¿No? O estaban los dos Ya no me acuerdo Era Palkia ¿Cuál vimos? No lo sé Pero me suena Que era como un Minotauro raro Que le salían patas de caballo Era en plan de Ok Vale De acuerdo Game Freak Palkia No, sé que Palkia Tiene la habilidad a presión Como la mitad de los legendarios Cuando no saben qué ponerle Pero ¿Por qué os llama la atención presión? Más que ninguna otra cosa Búscalo Están ahí abajo Bueno Nos tiene que venir en formas después Rango ayuda Me tengo que disfrazar de Choni Para un trabajo de lengua Para un trabajo de lengua Perdón Bien Lo siento mucho Palkia Te pido perdón De hecho Perla Fue una partida Que disfruté mucho Porque habiendo jugado A Diamante primero Lo que hice fue Que Pude conseguir Como premio de una cosa El Perla Yo ya tenía Diamante Que me lo había comprado Pero pude conseguir el Perla Gratis básicamente Y Lo que hice fue Pasarme De la tercera generación A la cuarta generación Que se hacía de una forma Bastante divertida Tú metías En la DS Tenía Arriba Para meter los Tengo una DS por aquí A lo mejor No Lástima Aún no la he sacado De las cajas Me habría valido Una 3DS Para haceros la demostración Pero bueno Tenía por la parte de arriba Donde metías la tarjetita De la DS Y por la parte de abajo Venía con una tapita Que la perdí el primer día En realidad no la perdí El primer día Tardé bastante en perderla Pero la terminé perdiendo Porque cuando le dejabas Un juego puesto La tapita terminaba En otro lado Le metías Los de Game Boy Advance Y podías tener Los dos metidos Y desde inicio Elegir a cual jugar Y podías jugar En la pantalla de arriba O en la de abajo A Game Boy Advance Cuando jugabas un juego De Game Boy Advance Estaba gracioso Pero algunos juegos Tenían una funcionalidad especial En plan de que Si la saga había pasado Desde Game Boy Advance Hasta DS O cosas así Podías meter el cartucho Y te lo leía Al mismo tiempo Que tenías el De DS Y hacías cosas Pues con Pokémon En vez de necesitar Dos consolas Y un cable link Y mierdas Como en generaciones anteriores Solo necesitabas Tu consola Le metías El cartucho De Bueno El cartucho De Game Boy Advance Por debajo La tarjeta De diamante O perla Por arriba Y había un minijuego Me parece que era No sé si en la quinta generación O en la cuarta Ahora mismo las tengo Un poco borrosas Pero había un minijuego Para pasarte No Creo que en este Solo seleccionabas Pero es que era en plan De que Podías pasar siete al día Había una mierda De ese estilo Y había un truco Que volvías loca A la máquina Le hacías unos cambios No me acuerdo exactamente Como era Pero le hacías unos cambios De hora Y le pasabas Entre Rubí y Zafiro O entre Rubí y Esmeralda O algo así No me acuerdo bien Pero era en plan Que si vas haciendo El cambio de hora Si cambiabas Perdón que me esté explicando así Pero es que me estoy acordando ahora Si tú le cambiabas El horario A la consola sin más No te dejaba Porque decía No, no Me estás haciendo trampas Que no sé por qué Lo querían limitar Sinceramente Pero lo limitaban Y no te dejaban pasar Más de X Pokémon Al día Pero Si tú cambiabas Ahora mismo no me acuerdo Si cambiabas El de la Game Boy O si cambiabas El de DS No me acuerdo Cual de los dos Pero si cambiabas De juego Después de cambiar De fecha Te dejaba Y entonces Volvías a cambiar De fecha Volvías a cambiar De juego Te dejaba Y estabas intercambiando Todo el rato Era un poco una puta mierda Pero se podía Y podías pasarte Todos tus Pokémon rápidamente Eso estaba bastante guay Entonces Me había pasado Pokémon antiguos A Diamante Y en Diamante Ya había criado Algún que otro Pokémon Y lo que Lo que hice fue Criarme el equipo Que me dio la puta gana Y estaba en plan nostálgico Y dije Vale Pues me voy a meter De equipo inicial En Perla A Rotom Del Genma ¿Qué tal? Hola Rangu ¿Cómo estás? Bien Yo recientemente Me quedé sin trabajo Pero ando buscando Para mantener la suscripción Un beso Ahorra Ahorra Mucho ánimo Y me hice un equipo Rotom no era por nostalgia Pero a Rotom A Squirtle Rarejibus ¿Qué tal? Hola Rangu No sé si te lo llegué a decir Pero felicidades por tu casa Me alegro muchísimo por ti En esta época Ando con poco trabajo de doblaje Y estoy con el ánimo algo bajo Pero tus videos Me ayudan a sobrellevarlo Yo lo que noto Así que gracias Que tú lo sabes mejor que yo Evidentemente Pero yo lo que noto Es que muchas veces Los dobladores Hacen muchas cosas un tiempo Luego no oyes de ellos En una temporada Hacen cosas un tiempo Luego no oyes de ellos En una temporada Así que tú sigue Tú sigue dándole Y sigue presentándote a cosas Y seguro que te Si ya te pillaron En lo que ya te pillaron Que ya te pillaron En buenas cosas Tanto en la tele Como en juegos Te han de volver a pillar No desfallezcas Me puse Adratini Me puse Pokémon que me gustaba En plan de Venga Y me hice un equipo de base Nada más empezar Me acuerdo que tuve problemas En la primera medalla Porque ya me estaban Desobedeciendo Y además Los puse con Con movimientos huevo O sea que El Charmander Ya sabía lanzallamas Squirtle sabía rayo hielo O sea Estaba a tope Estaba a tope Y me lo pasé Como un puto Creo Ya destruí ese juego Destruí completamente Ese juego Con el equipo Que me dio a mi La puta gana Entonces Recuerdo con cariño Perla Pero por desgracia No No recuerdo Con cariño Recuerdo con cariño A Perla Schumacher Por algún motivo Bien Ahora tenemos A Iba a decir Fineon Pero ese era el otro No eh No Tenemos a Fion Y Manafi Este es Un ejemplo Muy interesante De algo Que se había estado Discutiendo Mucho 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 Con anterioridad Incluso a día de hoy Se sigue discutiendo A pesar de que para mi Ya ha quedado más que claro Y es El tema de la reproducción De los legendarios Porque Esto creo que lo traté En un video de biología Pokémon Que hice hace años Que era Precisamente De lo de la reproducción Y tal Que es el tema De que los legendarios No pueden tener hijos Y decía No Solo hay Uno de cada legendario Porque No pueden tener hijos No pueden criar Entonces no puede haber más Son Exclusivos Vale Formas totalmente únicas Y no hay más Y era en plan Pero tío Que en Pokémon Snap Se ve un huevo de Moltres Me da igual Ese juego no es canon No importa Pero tío Que tú puedes capturar Este legendario Y luego en este otro juego De Pokémon oficial Este Personaje De este sitio Tienes el legendario También Que da igual Eso es porque no cuenta Porque ese combate No es no sé qué No es no es cuánto Tío Que ya capturaste Este legendario En este juego Y en este otro juego Vuelve a estar disponible No porque es que no cuenta Porque no cuenta Pero llegamos a este hijo de puta Fion Cuando Manafi Se reproduce O sea Se deja en la guardería Con un Dito No con otro Manafi Pero con un Dito Tienen un huevo Y de ese huevo Sale Fion Eso es muy interesante Por varios motivos Uno de ellos En mi opinión Implica que Fion Es pre-evolución De Manafi Y simplemente No conocemos La forma De hacerlo evolucionar Porque Fion Es más débil Que Manafi Además No es un Pokémon Totalmente diferente Es una versión débil De Manafi Como tendría sentido Para una evolución Y se parece mucho Solo que tiene menos cosas A menos que explote un volcán Y sale otro Entei Aunque Entei Es solo un perro Rebido en la torre No lo sabemos Porque ese es el mito Que hay acerca de Entei En esa ciudad Podría ser un mito Que en realidad no es cierto Y que haya otros Enteis En otras partes ¿Sabes? Los Regis Están basados en las eras F Es muy interesante Entonces Confirmamos que los legendarios Si se pueden reproducir O al menos algunos de ellos Es solo que no quieren Hacerlo en cautividad Pero Manafi Si le pones un buen Dito delante Dice Oye guarrilla Así que me estás tentando Y pumba Le dan Es algo parecido A lo que pasa con Metagross Tú pones a dos Metagross En la guardería Y no tienen hijos Pones a Metagross Con Dito Y tienen hijos ¿Creéis que Dito Es un pre... ¿Creéis que no es que Dito Los seduzca Sino que los fuerza? Abro debate ¿Es Dito Es... ¿Es Dito Un acosador? ¿O no? ¿Siempre lo ha sido? Sí, sí Yo creía que eso era canon Dito es Smash Oye, pues te digo una cosa Si tú... Si tú puedes decirle a Dito Conviértete en esta chica Igual sería el Pokémon Igual sería el Pokémon Al que sí se le podría dar Smash Si puedes decirle eso Las implicaciones morales Serían horribles En todos los sentidos Pero Por lo menos Eso es canon Rango Definitivamente Dudo seriamente Que puedas decirle a Dito Conviértete en esta chica Nintendo Sabría Lo que haría la gente Con esa información Y no lo permitiría En la peli sucede Chicos Si me disculpáis Tengo que ir a la calle Victoria A capturar algo Que no es un árbol Llegaré a Seré el mejor El mejor Que habrá jamás Mi causa es Pedirle a Dito Que se transforme En una con unas tremendas Verzas Mira que cosas 30 meses hotes En la serie se lo pedían Y se transformaba En el marco de la foto Es verdad Es verdad Me acuerdo de ese episodio La tías puede La tías puede La tías puede Lo que pasa es que La tías se convertía En una chavalita Un poco joven Pero si se puede convertir En una más En una que sea Como el doble de esa Perfecto Vale Habíamos quedado en Ahí estamos Dito y Fion Fion y Manafi Entonces se puede Se puede llegar A reproducir Manafi la verdad Es que es de esos Legendarios Un poco meh Ahora mira Vamos a mirarlos Vamos a empezar Por Fion Ahí lo tenéis Mira que lindo Parece un Dreadle ¿Creéis que tiene algo Que Gente 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 Ah Baltoy Quería decir Apuntad para teoría La antigua civilización Que vivía en una puta isla Este bicho se encontraba En unas ruinas en una isla Hola Rangu, nos volvemos a ver Reitero que los pokémons Tienen periodos de apareamiento hoy A menos que lo quieras organizar Tú mismo, lo mejor es dejarlos En la guardería hasta el fin De la época de apareamiento Sí, yo no quiero andarles Empujando el culo Este pokémon, o la evolución Por lo menos, pero este pokémon también Se encontraba en las ruinas de una antigua Civilización que se encontraba en una islita Perdida de la mano de Dios Y son figuras de barro hechas por humanos ¿En qué se basaban? ¿Qué intentaban representar? A lo mejor De aquí en el pasado ataban una Ataban una tela Que quedase atrás Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Pero apuntad Apuntad para teoría Deaton Smash se puede transformar en Mario Peach, Zelda, Samus, Ganondorf Pues... Pero teniéndolos delante No hubo una foto ¿No era un Beyblade? También es un Dreadle Es un Dreadle ¡Hostia, Manolo! ¿Veis? ¿Veis? Me saco cuatro videitos con esto Digo que se basa en las eras de la humanidad Y todo el mundo me creerá Vamos ya Entonces Me da miedo cuando se va nueva pestaña Porque siempre digo ¿Y si me anuncia algo chungo? Porque yo no he usado para nada el Firefox Así que no debería tener cosas prepuestas Pero yo sé Que a veces Al entrar en internet En sitios nuevos Por primera vez Te salen anuncios De una tía ahí despatarrada Y cosas así Es en plan de No quiero que me cierren el canal A la hora que voy a conseguir el 70-30 Claydol representa las eras de la humanidad ¡Exacto! ¡Hostia! ¿Qué es esto? Pero... ¿Y esta puta maravilla? ¿Por qué? ¿Por qué no se me informó? ¿Por qué no había visto yo nunca? Esta imagen tan increíblemente cómica De una mezcla entre Geodude y Krabby Un cangrejo Un Geodude ¿Qué es eso? ¡Exacto! El Geocompadre Es el Geopinzas ¡Uy! El grito ¿La habéis oído? ¡Hostia! Ahora sí ¡Ahora sí que lo he oído! Parece una ballena Vale Entonces El propio Fion No es para volverse loco Tiene el síndrome del legendario este De que automáticamente Todas las características sean lo mismo Y ya veis No son impresionantes A ver Mejor tener esto que un... Un Palazzo Mejor tener esto que un Phineon Pero no es No es para volverse loco Lo que le pasa Es que... ¿Qué? ¿Qué? Su habilidad es hidratación Y no tiene habilidad oculta Yo sostengo Vale En mi teoría Hay dos posibilidades O bien Manafi tiene algo especial Que se diluye Al... Al... Copular con un dito Y sale Phion Que es una copia imperfecta O bien Y esto es lo que Opino yo en realidad ¡Senda! Besazo Muchísimas gracias Te voy a dar unos... Unos cofres Que siguen sin darme La cosa de los cofres Pero yo sigo... Por algún motivo Todavía confío en que algún día Me lo terminarán dando O si no Cuando consiga mi PC viejo de nuevo Miro en él Y copio desde él Porque va a ser lo que tenga que hacer Esto la verdad es que no me lo esperaba yo Pero bueno Vale Aquí estás Para ti Muchísimas gracias Por la regalación subil Mi tomato ¿Qué tal? Entonces las opciones son Que algo se diluya Al... Al... Copular con dito Y salga una versión inferior O la que yo pienso Que es una pre-evolución Que el... El copular con dito Cumple una condición O el copular con dito O el hacerlo por encima De cierta profundidad O algo ¿Sabéis? Igual que cuando Snorlax Para sacar a Manchlax Tiene que tener un incienso O este tipo de cosas Se cumple una condición Que hace que salga La pre-evolución ¿Qué pasa? Que esta pre-evolución Para evolucionar Tiene una condición Que no se puede llegar a dar en el juego No es por amistad A lo mejor es Presión del agua marina A lo mejor es salinidad A lo mejor es algún tipo de... De... De cristal marino Que hay en el fondo del océano Hay algo Que no podemos realizar Y que impide que evolucione Cuando en realidad Tiene el potencial De evolucionar Y Fion Podría convertirse En Manafi Eso es lo que pienso yo Y también es posible Que copulen entre Manafis Copulen con Ditos Lo que sea Siempre salga un Fion Y que simplemente No podamos evolucionarlo Cuando en condiciones normales Sí lo haría Y el Manafi Ahora puedo decir En tu cara Anuncios ¿Cómo? Dijo presión Lo dije Ah, sí Hidratación igual Sin sexo Pringao ¿Había oído gotitas de agua? ¿Por qué no nos habíamos estado fijando en estas figuras? Mira, azul Vale Vamos Grupos huevo ¿Y no tiene posibilidades de follar? No, amigo No Vamos para abajo Y veréis que no es un legendario loco Pero es evidentemente mejor que la versión Minus 100 en todo Es mejor que el Ariados del Mar En general Y está bien O sea, simplemente está bien 328 No son malas estadísticas Es parecido a lo que tiene Minus Si no recuerdo mal No está mal No está mal Simplemente eso Es un Pokémon tipo agua Que aprende alguna que otra cosa medio graciosa Pero ya está O sea, es la clase de legendario Que si la ves en un equipo No te pones en plan de Es que ganó porque tenía legendarios Porque no es para volverse loco Hay Pokémon muy superiores a esto ¿Dito pondrá huevos de humanos? Debo suponer que sí Debo suponer que sí Y eso me asusta y excita Pero debemos suponer que sí Bien Entonces Después de ver a todos los Pokémon de tipo agua De la cuarta generación Debemos decidir cuál es el que más me gusta Y me cuesta un poquito Weasel Me gusta mucho en diseño Pero no va a ser Porque no me gusta tanto como otros Fion La verdad es que es muy lindo Y está muy bien Pero lo voy a quitar Porque me parece más lindo el Mantaik Entonces Entre Mantaik y Piplup está la cosa También está en Poleon Raregius, dime Gracias por los ánimos Rangod Fuerza Es que ha coincidido justo la huelga de guionistas Y actores en Estados Unidos Y el alza de las jazz Pero bueno Acabará pasando Seguro Por cierto Viste el trailer del Life Action De Avatar La leyenda de A No, no, no lo he visto Wow, eres la primera persona que dice que Fion es lindo ¿En serio? ¿Por qué? Pero si es una cucada Que tiene Que tiene Fion de Inlindo Pobrecito Y esa crueldad Ahora lo quiero más Porque lo quiero proteger Y esa crueldad Totalmente innecesaria ¿Nadie quiere a Lumineon? No Fineon es medio mono Lumineon tiene encima cara de drogado Y un Wobufet metido por el culo A ver, el mérito no se lo quita a nadie Y al Wobufet Pero no me llama tanto Así que mi favorito es Vivarell No, es broma Mi favorito Ahora mismo estoy más que nada entre Empoleon Piplup Y Mantaic Tenemos un inicial favorito Turtweck también me gusta Creo que se lo voy a dar a Mantaic Porque es muy posible que alguien de la línea de Empoleon Gane el inicial favorito de esta Así que es lo más tal Vamos al tipo Cess ¿Qué es Cess? Si no lo sabes Yo no te lo voy a decir Edúcate No es mi obligación educarte Rangway subieron ratas de Shadow Para anunciar Sonic 3 Y hay contenido para la noche ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No lo Cess? Cessped No he entendido ese otro mensaje Bien Empecemos por Turtweck A mi Turtweck me gusta Hay gente que no lo aguanta Hay gente que lo odia No sé Yo lo veo Tío Es verdad Es muy cabezón Pero el problema no suele ser ese Porque les gustan otros Pokémon cabezones A mi me parece mono Dentro de que tiene más detalles A lo mejor Que otros Pokémon habrían tenido Yo creo Que está bastante bien ¿Vale? A lo mejor Eso Algunos colores Que en otra ocasión No le habrían puesto O alguna cosa Pero en general Es bastante comedido Y supieron cuándo parar ¿Vale? No le hicieron 80 circulitos Ni formas de tortuga Como manchas en la piel Ni nada parecido Yo lo veo Un Pokémon perfectamente Eh... Bien diseñado Tiene la cabeza Que es como que combina Una bellota Con un brote Con la... Con la cara De una tortuga De estas Eh... No sé cómo se llaman En español Las Alligator turtle ¿Sabes? Que te muerden Y te arrancan un brazo Está bastante guay Es menos tortuga marina Y más tortuga terrestre Aunque no tiene El plastrón este De aquí Muy visible que digamos Y me parece lindo Tortuga caimán Tortuga caimán Luego evoluciona Groutel Que es uno de estos casos De uf ¿Por qué? O sea que... Game Freak ¿Qué te han hecho Los Pokémon de tipo planta? O sea Cuando llegaste al top Con Grovail Dijiste Pues ya no lo vuelvo A intentar nunca más ¿O cómo? Bonita tarde U Gracias Black Eh... Es el... El Kiladin Groutel O sea ¿Por qué? ¿Por qué esa obsesión Con disfrazarlos De... De porno de inflación Game Freak ¿Qué necesidad había? Pobrecito Pobrecito Le han puesto un puto casco Que le quedan Pa mierda Y el resto del cuerpo Parece... Parece un poco de dinosaurio Lo cual no está mal Pero... Pero no sé No lo veo Lo de Tortuga se le fue En esta versión Por algún motivo Y luego Llega a Tortera Que dentro de que tiene un diseño Bastante... Eh... Detallado Es simple en concepto Y tiene unas proporciones Que me molan Me parece Esto podría ser un Digimon Pero en el sentido bien De... De un Digimon Eh... De etapa madura De estas Que no están locos Pero... Pero me gusta También parece un Pokémon No es en plan de... A malas Se ve lo que es Es como una tortuga Que es al mismo tiempo Tierra de la que crece un árbol Es tipo tierra y tipo planta Coño O sea Él es la tierra Casi se ve un poco de roca Casi parecería tipo roca ¿Verdad? Por lo que tiene Pero bueno Yo le veo Le veo claramente El tipo... El tipo tierra Y le veo claramente El tipo planta A mí me compran Completamente Creo que Grotel Sigue siendo solamente Tipo planta Creo No me acuerdo bien Y tierra y planta Es una buena combinación A ver No es una locura Pero está bien Vamos a... Vamos a echarle un ojo Yo tuve un torterra Que se llamaba torturra Porque... Porque te torturaba Ya 18 meses menor que 3 Se te quiere mucho Rangu A tope Dodaitous Espesura y caparazón Qué puto Perdón Ah... Espera ¿Ahora qué era lo que le estabas mirando? ¿Los stats? No Los... Las... Vale Ahí está Es débila Bicho fuego y volador Resiste solamente roca y tierra Pero Aparte de ser inmune a eléctrico El resto le hace todo Daño Daño normal Ah bueno Y el hielo le hace mucho Ilimitado ¿Cómo estás? De hecho En Dijimin Savers Hay una tortuga Con una ciudad en su espalda Aunque no me acuerdo Cómo se llama Hola Pero Este Pokémon Tiene bastante bien hecho El tema de las defensas Del que hablábamos Que siendo un inicial Igual no es lo mejor Que te podrían dar Porque el inicial Suele ser mejor Que pegue duro y rápido Pero bueno Tiene Muy buenos PS Para no ser un legendario Y nada loco 394 de máxima Con las defensas que tiene Está muy bien 339 y 295 No son increíbles Pero con esa Con esos PS Y estas defensas Aguanta bien las hostias Y como casi todas las hostias Vienen normales Te las aguanta bien Tiene síntesis Tiene forma de recuperarse No está No está nada mal Tiene más ataque Que ataque especial Pero bueno Tienes tus buenos terremotos Y tus cosas de ese estilo Así que más o menos Se llevan Y A mí me parece un buen Pokémon Es increíble A ver Si quieres tener una pared De tipo planta Igual Un Mega Venusur ¿No? En vez de este Pero A mí me gusta Yo lo he usado En más de una ocasión Le tengo cierto cariño Jugué Jugué una partida Con Con Turtwig también De hecho no sé Si no fue la del canal Ahora mismo no me acuerdo Ahora es mucho mejor que antes Sí Genial Torterra está inspirado En la tortura Isla esa De la motología De algo Ah Para pegar duro y rápido Ya estaba el mono Sí Pero en general Los iniciales Quieres que peguen duro y rápido Porque es la forma más fácil De jugar Y en la que menos tiempo tarda Si a los niños Le suele gustar eso Luego tenemos a Boodyu Que es una cosita Súper linda Y aquí hay Un lío tremendo El efecto Mandela El efecto Mandala No tía Efecto Mandela Roselia Es de la tercera generación Pero Boodyu Es la pre-evolución De Roselia Y Roserade Es la evolución De Roselia Y ambos son De la cuarta generación Así que a la gente Lo que le suele pasar Es que se les monta un cacao De Ah, sí Roselia es de la cuarta O Ah, sí Boodyu es de la tercera No No Lo hicieron Súper raro Metieron a Roselia Que es un Pokémon Que el diseño no está mal Me gusta más que el de Roserade De hecho Pero un Pokémon Súper mediocre Y de golpe le dieron Una pre-evolución Aún más débil Y una evolución Bastante más decente Aquí la verdad Es un poco el espíritu De la cuarta generación ¿No? Lo de dar evoluciones Y dar pre-evoluciones A Roselia le dieron Las dos Convirtieron un Pokémon Random En una línea evolutiva Así ¡Pum! Y le jodieron la mente A los niños De toda la generación Eso creo que solo te pasa A ti Rangu Mentira Porque cuando hablábamos Del tema A mucha otra gente También le ocurría El efecto panceta Roselia es de la cuarta Confirmed Yo siempre pienso Que son de la quinta Ese bicho es horrible De evolucionar Sí Porque este Que requería Ahora mismo no me acuerdo Sé que era Era raro Las dos eran raras A ver Shadow ¿Qué tal? Hoy haremos toda la Pokedex Subomi Es sub A ver Para evolucionar Esta no es su forma Perdona Perdona Que te diga Esto no se parece Una puta mierda Vale Es más Filemón A ver Entonces Amistad Vale Tiene que tener La amistad subida Y subir de nivel De día Y luego Para evolucionar A Roselia Tienes que darle Una piedra día Para el Pokémon Para el Pokémon Que es No sé Cuánto te compensa Yo diría Que poco Yo diría Que poco Lo tengo en nivel 30 y no evoluciona Roselite Ve a Rangu Me cuadra ¿Cómo? Tengo agua nueva Hoy fui a la compra Y compré agua No lo amas Lo suficiente Capturo a Roselia Directamente Lo estarás entrenando Por las noches A mí El diseño de Roselia Me gusta más Que el de Roselite Personalmente Creo que Se ve más bonito Es más agradable Estéticamente A Roselite Lo veo muy Sobrediseñado Y la temática Como de Soy un enmascarado Me parece que Pierde un poco Lo de Soy una damisela Esto si a lo mejor Hubiera sido Una cosa partida ¿No? En plan de Unos a Roselite Otros A Roselia Como con Gardevoir Lo habría visto más Pero Nah Roselite lo que tiene Es que mientras Los stats de Roselite Son una puta mierda Los de Roselite Son decentes Y ya me los pasé Ahí están De hecho El ataque especial Es muy bueno Ah Lo mejoraron después ¿Qué le hicieron? Vale En cuarta y quinta 60 70 55 60 60 Ah Le aumentaron un pelín La defensa Menos mal Si no No sé Qué habría pasado La velocidad Está bien No es súper rápido Pero no es súper lento La defensa especial Está guay Aunque con estos PS No lleguen muy lejos Y el ataque especial Es la hostia Ahí lo tenéis Ya está Pero es mucho mejor Que Roselia Las cosas como son Eh Budio es un Pokémon Que me gusta mucho Es como que me hace feliz Verlo No sé qué tiene Que lo veáis Ay Cusita Está chiquito El pobrecito Ahora llegamos Al Wormadam Planta Qué desperdicio Qué desperdicio Rangu compra un filtro Bompra un filtro ¿Un filtro de qué? Delgamer ¿Qué tal? ¿Un filtro de qué? Oh Muchas gracias Regaló Regaló subs A mí me gusta Roserade Y me ha servido bien Las veces que lo he usado Qué desperdicio Tío El Wormadam 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 La Wormadam Wormadam Una mezcla entre Woman y madam Ahí está Minomadam A ver ¿Dónde está? Aquí La idea Me gusta El concepto Está muy bien Es lo que os digo Intentando traer Algunos conceptos De la biología real Al mundo de Pokémon Eso siempre me encanta De alguna forma He logrado perderme Los últimos 10 streams Iba a suscribirme Con Multicuentas Para apoyar el progreso Al 70-30 Pero veo que he llegado Medio mes tarde Felicidades Ahora Si te suscribes Con Multicuentas Solo me darás Mucho dinero Muchas gracias Joder Somos 1051 Tío Hacía mucho Mucho tiempo Que no llegábamos A tanto ¿Es este el momento De Rangu? Apártate Ibai Que voy Que Ibai Vale La idea es Chao ¿Cómo estás? Hola Rangu 12 meses Ya es un año ¿No? Siempre te quise preguntar ¿Qué clase de voz Le pondrías a Peter Parker Si jugaras a un juego Con él? Lo hubieras resumido Depende de qué Peter Supongo Empiezan todos Como Burmi Que se basan En estas larvas Que suelen ser De De polilla Que se pegan Cosas alrededor Para camuflarse ¿Vale? Si hay polvo Se pegan polvo Si hay hojas Se pegan hojas Si hay lo que sea Se pegan lo que sea Y entonces Así se ocultan Y van creciendo Y van tal Hasta que pupan Y llegan a su etapa madura Y han hecho Que el War Madame Y el Mod Him Madame y Him Este sea la hembra Y no cambie más Aparte Aparte de ser así Y el macho Si sea una polilla Que va volando Y se va apareando Con las hembras Y claro En base a qué Habían utilizado Los Burmys Para crear su cobertura Pues evolucionan Y no sé si ganan Ese tipo O si ya lo tenían De pequeños Eso no lo recuerdo Ahora mismo Pero evolucionan Con eso Y se forma parte De su cuerpo Ya La idea Cojonuda El Pokémon Es una puta mierda Tronco planta Tronco arena Qué diferencias Tienen Vale Las temas Estas El de tipo planta Tiene buena defensa especial Y lo demás Meh El de tipo Arena Tiene O sea De tipo tierra Supongo Roca No me acuerdo Tiene buena defensa El basura Es basura Tiene las dos Tal cual Es en plan Pues ya estaría Y el otro Es bicho volador Que como sabéis Es buenísimo El basura Es tipo acero Que por lo menos Bicho y acero Pues aún tiene A ver Contrafuego no Pero por lo menos Tiene su gracia Pero Qué desperdicio Tío Qué desperdicio Podrías haber creado Algún tipo de Pokémon Tan Que de verdad Haga algo Pero es en plan Pa' qué O sea No vas a hacer Nada con él No vas a hacer Nada con él No tienen PS Su única característica Notable Es la defensa No tienen velocidad Su ofensa Su ofensiva Es Muy baja Lo único que tienen De especial Es la defensa Y tienen pocos PS Y no tienen ataques buenos O sea No os penséis No Es una puta mierda El concepto Genial Lo que hicieron aquí Delito Buena idea y diseño Características mierder Básicamente El basuro es el rosa Creo que sí Creo que el acero Es el rosa Por algún motivo Luego tenemos a Cherubi Que es muy mono Hasta que te paras A mirar La cara secundaria Y dices Da un poco de mal rollo Tiene un Temita siamés Ahí Subdesarrollado Un poco preocupante Pero el hijo de puta Es muy mono Y además me salió Al final Que estuve todo el Pokémon Leyendas buscando uno Y al final me salió No sé si estábamos hablando Justo de eso O algo así Y apareció Y fue épico Y me encantó ese momento Pero el que no encontraba Es Hisui Pero lo encontré Pero lo encontré Y básicamente son cerecitas Es muy mono Muy lindo Me gusta No os voy a mentir Y evoluciona a Cherrim Que es este de aquí ¿Qué le pasa? Cuando no hay suficiente sol Está lo No me ataquen Que me asusto Y se hace bolita Y se hace un capullito Es un capullo ¿No? Pasas por ahí Y te dices ¡Estás gordo! Es un capullo Pero cuando hay suficiente sol Se convierte En una florecita A tope Ya sabéis Que los japoneses Con los cerezos Están a tope Y las flores del cerezo Les encantan Y las tienen En todas partes Pues ahí Ahí lo tenéis Creo recordar Que no está mal Que es relativamente veloz Y que tiene buen ataque especial No es una mierda De Pokémon Casi, casi, casi Necesitas que esté Un equipo soleado Porque si no Este creo que es más defensivo Y no te cunde tanto Pero está bien Es una dinámica graciosa Y el diseño está guay A mí personalmente No me disgusta Sakura Sakura Emo Sakura Yaru Yaru no sé qué es Pero sí Básicamente Sakura es el El cerezo En japonés Si entrenan A sus Pokémon Capullo Exacto ¿Sí que es malo? Me sonaba que era regular A ver Igual era con Vale Ahí está Cherry Don Floral Este era el que Se acaba de las vallas ¿No? Esto es un obis Tío Vale Entonces Ah no El Don Floral De que se convierte Claro Qué tonto Esto no parece que ¿Verdad? Esto parece La cara del Cherry Aquí pasa algo Que no nos están contando En fin Debería ser una cerecita Ahí de color rojo Algo así Vamos a los stats A ver ¡Uh! Vale Peor de lo que recordaba Yo no sé por qué Lo recordaba mejor Lo recordaba mejor No sé por qué Lo recordaba mejor No solo se abre el capullo Sino que le cambia el color del cuerpo Y la localización de la cabeza Porque la cabeza Parece estar aquí ¿Veis? Como que este es el ojito cerrado Pero luego cuando se abre Estos son pantalones Y luego tiene un vestidito Y la cabeza está aquí Es bastante extraño Todo así en general Y aquí hay una raja Igual es la vagina No es ni muy rápido Ni bulky Ni es nada No, no, no Lo único que tiene Es que tiene ataque especial Pero que ni siquiera es increíble Que solo lo tiene Y ya está Yo no sé por qué Lo recordaba menos Mierder En leyendas Pokémon Arceus Sus características son diferentes A las de su forma habitual ¿Sólo hay Pokémon Arceus? ¿Yo por qué no recordaba Que este tipo Era una puta mierda? Don Floral Aumenta el ataque Y defensa del Pokémon En un 50% Vale Mientras solo solo abrasador Vale, 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 vale Entiendo Entonces Vale El ataque especial Se vuelve Considerablemente mejor Y la Y la defensa especial Eso lo vuelve Un pelín Un pelín Utilizable Pero tampoco O sea Yo pensaba que era mejor Que esto Pero bueno Esto por lo menos Explica un poquito Vale, sí Sí, o sea Si la defensa especial Y el ataque especial Aumentan hasta aquí Hay un nicho O sea No es bueno Pero no es tan Puta mierda Como estábamos viendo Ey, el Shiny es azul Top 10 Top 10 Top 10 Pokémon Pokémon de la historia Luego llegamos a Carnivine Que tiene un nombre Super guay Y algo en mí Siempre me dice Esto tiene Tiene una pre-evolución Que no es Budio Pero igual debería serlo Porque yo veo Lo de Mira que mono A ver es que la veo Totalmente La cabecita Amarilla Estas dos cosas de aquí Que podrían convertirse Pues en las fauces Lo veo más que con Roselia En fin Carnivine Pokémon de relleno ¿Qué tiene? Defendedlo Mira como baila Carnaval La evolución de Cacnia No Cacnia evolucionaba A... ¿Cómo se llama? El otro El que es siniestro Y te pega Existe Cacturn A Cacturn Rambo ¿Qué tal? Un saludo ¿Qué dijiste De carnigod? O sea Este relleno Tío Defiéndemelo Carnivine Está En la zona safari Es super raro De ver Y difícil De encontrar Musquipa Te lo encuentras Planta puro Habilidad levitación Ni siquiera recordaba Que su habilidad Era la levitación ¿Y qué? ¿Qué hace? ¿De qué sirve este tío? ¿Qué le aporta Nada de lo que tiene O de lo que es O de lo que hace? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Su velocidad Es inexistente Tiene Unas defensas Decentes No No increíbles No buenas Pero Están ahí Tiene un ataque Y un ataque especial Que puede hacer algo Con ellos a lo mejor Y unos PS Que van semi-acorde A sus defensas Porque son reguleras Pero ya está Es como ¿De qué sirve este tío? Un tipo planta puro Que encuentras Con dificultad Mucho más adelante Evolución única Que no viene Ni va a nada Que tampoco recuerdo yo Que aprenda unos ataques Increíbles ¿Por qué sirve? Relleno Pero buen relleno Es una planta carnívora Pero es débil al bicho Correcto Es hijo de puta Me daba unos sustos En el Pokémon Ranger Shadow Balmia Es graciosísimo Está por estar Como todos más o menos Le deberían dar una evo mejor Necesita o él ser mejor O tener una evolución O algo así Me da pena Porque el diseño No me disgusta Tú lo ves y dices ¡Oh! Pero luego no tiene nada Que ofrecer Me da bastante rabia Sinceramente Vale Tangrowth Todos sabéis Os lo he dicho ya Que estoy 100% De acuerdo Y apoyo Que hayan decidido Esto me lo salto Porque ya los hicimos Que hayan decidido Dar algunas evoluciones A Pokémon Que eran muy malos De generaciones anteriores Y que las necesitaban Si había un Pokémon Que necesitaba una evolución Era Tangela No hay una discusión aquí El ataque propio de Tangela Era un movimiento De tipo normal Que no le tenía Stab ninguno Que no hacía nada de daño Ni se continuaba En los turnos Ni tenía efectos especiales Creo Era una puta mierda Era como un ataque De 5 o 10 de daño Que tenía un 10% De probabilidades De bajarte la velocidad O algo así Era una puta basura Y sus estadísticas No eran mejores Y era el único planta Puro de la generación Además Y no tenía nada Ahora bien Era necesario Que se le vieran Los leggings Era necesario Que la evolución De Tangela Fuera Así Es que no me gusta Estética Y mira que a Tangela Le tengo cierto cariño A pesar de que no es Mi diseño favorito Ni de lejos Digo vale Pues es un montón De 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 Lianas Y tiene zapatitos Ok Es bastante absurdo Pero ok Pero Tangela Es más ¿Cómo que es más? Era completamente necesario Importante Para la trama En las primeras generaciones Me sabía más ¡Moyambo! ¡Esos buenos Moyambos! Vale Yo me esperaba Que el nombre fuese Moyambos Sinceramente A ver Vamos a mirar ¿Cuál es su habilidad? Clorofila Y defensa hoja Está bastante bien Y regeneración Son buenas habilidades Son buenos stats O sea Si alguien te dice Un tanque Físico De 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 tipo planta Estos son los stats 100 PS 404 máximos Perfectos Van súper bien Defensa 125 Cojonuda Son casi 400 de máximo 13 meses Mi mielecita dulce ¡Uh! Gracias Tercuach Es muy 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 buena defensa Con unos buenos PS Esto es perfecto Si le hace un ataque físico A este tío No lo va a notar Ahora bien Ataque y ataque especial Los dos buenos No increíbles Pero los dos buenos El ataque 328 El ataque especial 350 Problema La defensa especial Es 50 Yo casi A lo mejor Habría hecho Que no tuviese Buen ataque O que no tuviese Buen ataque especial ¿Vale? Habría decidido Uno de los dos Que probablemente El que más le conviene Es el ataque especial Porque es del que Más ataques buenos Tiene En tipo planta Y se lo habría dejado En la defensa especial La velocidad es 50 Es una mierda Pero para este tipo De Pokémon Que aguanta hostias Y tal No está mal Y de hecho Como una de sus posibles habilidades Era clorofila No está nada mal Porque esa le aumentaría La velocidad al doble A ver 100 No es increíble Pero le aumentaría La velocidad al doble La otra era Defensa hoja Que me parece que es la que No le pueden cambiar el estado Cuando hay sol Así que le viene bien Porque una de las formas De cargarse a Pokémon Que aguantan bien Es el cambio de estado Y la otra Creo que era Regeneración Que le viene guay Porque los Pokémon Difíciles A los que es difícil Quitarles vida Cuando recuperan vida Te joden Está muy bien Está bien No es increíble Porque sigue siendo Un Pokémon planta puro Y no aprende cosas flipantes Pero bueno Tenía un par de ataques Creo que tenía el del El troncazo este No me acuerdo como se llama Que se hace un poco de daño A sí mismo incluso Está bien No es mal Pokémon Es solo que en aspecto No me A mi no me termina de llamar ¿Por qué existe? Porque antes Ya existía Tangela Y Tangela no podía evolucionar Y ahora si que lo tenemos Creo que este es nuestro primer Encuentro con La nueva mecánica Y es que este es un Pokémon Antiguo ¿Vale? No antiguo como en Púrpura y Escarlata Que hay Pokémon Cavernícolas No Antiguo en plan De que antes Había Estas evoluciones De Pokémon Y que por el motivo que sea Han dejado de existir Pero se pueden volver a ver Gracias a Poder Pasado Que Poder Pasado En realidad No existía desde la segunda No estoy muy segundo Pero bueno Utilizando Cuando aprende Poder Pasado El Pokémon Que tiene una evolución De estas antiguas Automáticamente En ese nivel En el que lo aprende Y teniendo el ataque O creo que el nivel siguiente Después de aprender el ataque Ahora mismo no me acuerdo bien Puede evolucionar Y esto le pasa a Tangrauth Le pasa a Janmega Y sé que hay uno más Estoy seguro de que hay uno más Pero ahora mismo no me acuerdo Elix ¿Qué tal? Buenas crack Hace poco logré liberar Mi 3DS Y descubrí que estaba El Inasuma Eleven Que te falta Subespañola Así que si quieres jugarlo Es posible en la 3DS Pero tendrías que hackearla Un abrazo Es el problema Es el problema Vamos Wayne Vamos Wayne Preisen ¿Qué tal? Pero Rangu Piensa en todo el hentai De tentáculos Que inspira Tangela Las posibilidades Son infinitas ¡No! ¡Mohambos antiguos! ¡Garry! ¡Mohambos antiguos! No me decido Si me lo quito Tengo frío Y si me lo pongo Tengo frío Porque está mojado No podía estar mojado Y calentito El otro es el Jabalí Mamut Sí, sí, sí No me daba cuenta Deberíamos haberlo comentado Cuando llegamos a él Pero no me acordaba En ese momento Vale Ahora llegamos a Lyfeon Todos sabéis Tengo debilidad Yo por los eones Son todos muy bonitos Los hijos de puta Lyfeon no es mi favorito Tengo el cable Por dentro de la chaqueta Si te quejas Te toco una teta Vale O sea Ahí está No se vio No se notó Un buen par de mojamos Gente Deteneos Pero está muy bien A ver El color crema No termino de verlo Porque esa lo Es pelito Se supone que es una especie De raíz No sé si el color crema Me convence Pero la forma En la que le convirtieron Las orejas Y la cola En hojas Me parece brutal Está muy bien traído Problema Lo hicieron Un poco físico A ver Os lo enseño mejor Viéndolo Lyfeon Lyafia Vienes aquí El día de la boda De mi hoja Es el planta más bonito De esta generación No te lo cuestiono No te lo cuestiono Don Vito El día de la boda De mi hoja Rangu Se hace gracia A sí mismo Rangu Admite tener debilidad Por las evoluciones Que representan Chicas de secundaria No es cierto ¿En qué se basa? Rangu no tiene nada que ver Pero el siguiente profesor Layton Se anda en el 2025 Joder La mejor evolución Que existe Ha sido bueno Qué tonto eres Rangu Las dos españas Vale Es que yo hago chistes Y después los oigo O sea Yo no pienso un chiste Y digo Buah Qué gracioso Lo que voy a decir Algunas veces sí Pero normalmente Digo una mierda Y después de decirla Es a lo Ah ya lo pillo Ya lo pillo Buena esa Y me voy haciendo gracia A mí mismo Es horrible Es lo que debía sentir Yugi Cuando jugaba Duelo de monstruos Gente Voy a imitar a Liceon ¿Qué tal me sale? Vale Perdón Uy mira que brillitos A ver Entonces Mi problema con Liceon Que no es un problemón Pero mi problema con Liceon Le dieron defensa O sea Casi todas las evoluciones Tienen un rollo En el que tienen Una característica Súper buena Casi en 400 Y otra muy buena En 350 Y luego el resto Suelen ser más bien equilibradas Aunque no tan No tan locas Hay algunos casos En los que eso se vuelve Una máquina de matar Como Jolteon ¿Vale? Que tiene velocidad De casi 400 Hay otros como Vaporeon Que tiene muy buena vida Y muy buenas defensas Hay otros como Flareon Que al pobrecito Le dieron ataque Y no había ataques físicos De tipo fuego Y lo ocaparon completamente Y luego tenemos El caso de Liceon Que tiene Buen ataque Que no está mal Porque aprende hoja afilada Hoja aguda Tiene increíble defensa Pero claro Esta defensa Tan brutal Y tan impresionante Se va a la mierda Con estos 65 PS Y al final A un tipo planta Que le van a estar atacando Con bicho Hoy en día Igual sí Pero en la cuarta generación Ya te digo yo que no Le iban a atacar Con hielo Y con fuego Quizá con volador Para el volador Aún te podría servir un poco Pero no Hay una buena Compatibilidad Realmente con eso Y el ataque especial Que es El que contiene Más movimientos buenos De tipo planta No lo maneja La defensa especial Es una mierda O sea que como le hagan hielo O le hagan fuego Que son omnipresentes Se va al carajo Y no tiene mala velocidad Pero no tiene una velocidad Para atacar Antes que otros Así que Me da rabia Porque me gusta mucho El diseño de Lyfeon Y me Me interesa La idea esa de Así que uno muy defensivo Y ofensivo Físico puro Pero no sé Creo que Habría alguna otra forma De redistribuir esto Para que le hubiese ido mejor A una evolución De tipo planta ¿Sabéis? No sé Alguien más Esto igual lo vería yo Para una evolución De tipo acero Si lo hubieran puesto Más PS O algo por el estilo No sé cómo lo veis Es más fácil conseguirlo Que su contraparte Glaceon Eso sí Porque la La piedra musgosa Esta Fresquita Está en un bosque Al principio del juego Y la de Glaceon Está Donde su puta Perdió a su madre ¿Sabes? Lyfeon es un perro Patada No A mí me ha ido bien Con él siempre No, si no es malo No es malo Pero no es Siento que aquí hay algo Pero que no llegó ¿Sabéis a lo que me refiero? Luego tenemos Al Rotom cortacésped Que Rotom está roto Luego tenemos A Shymin En sus dos formas Que podrían haber sido Pokémon distintos Porque lo único parecido Es estas dos hojitas Que aquí son rojas Que por cierto El detalle de que unas hojas Parezcan una bandana Es muy bueno Shymin ¿Qué fue lo que pasó Con Shymin? Yo sé que pasó Algo gracioso Con Shymin En 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 Leyendas Arceus Pero no me acuerdo De qué fue Ah, que le atravesaban Las Pokébol O algo así O había algo más Después Que te lo podías Que te lo querías Follar Yo no me quería Follar a Shymin Te lo querías Yo no me quería Follar a Shymin Porque quería Cogerle el culo Vale, vale, vale Eso ya me cuadra Que era en plan De estoy intentando Cogerlo por el culo ¿No? Porque le quería Dar por detrás Rangato Cada tanto veo Las parodias De Harry Potter Y la última vez Vi que salió Del copyright La parte 1 De la cámara Secreta Osi Osi Oh, qué bueno Pues Qué raro Que saliese Del copyright Pensaba que una vez La ponían Era el adiós Eh, eh Quería lanzarle Una Pokébol Desde su Espalda Para que no me viese Quería darle Por detrás Ya me acuerdo De lo que pasaba Con Shymin Vale Shymin Me parece Muy bonito O bonita No recuerdo Si es Chica Ahora mismo Eh Da igual Porque le voy a dar Por detrás Eh Y si le das Una gracidea Que es una flor Que sirve Para agradecer Gracidea Agradecer Cambia de forma A Eh No me acuerdo Cómo se llama Forma cielo O algo así Que es más Como un perrete Tiene patitas Más largas Y vuela Con las orejas Es un erizo Que cuando Obtiene una flor Se convierte En un perro Que vuela Con las orejas Esto es Totalmente Un Digimon Pero Vamos a ver Eh Shymin Aquí está Mira que carita Por favor No me digáis Que no os gustaría Tener uno de estos Y acariciarle La espaldita Tiene que estar Súper fresquito Tío En verano La Guau Tiene ¿Te imaginas Por la mañana Que tenga rocío? Ahora quiero un Shymin Vale Y ¿Dónde está Lo de Que cambia de forma? Ahí está No tiene sexo Porque no lo cogí Por detrás Cuernatural Y la habilidad Y la habilidad Dicha Vale Dicha Dicha era la que Aumentaba Los críticos O la Duplica No Duplica la probabilidad De que se den efectos Secundarios Vale Si le das una gracida De día Y si le das una gracida De noche ¿Qué pasa? Ahora debería haber Esa opción A ver Aquí está Las características De Shymin Son Manafi Son básicamente Manafi Pero si le das Una flor ¿Sabéis el meme Toma una flor? Pues si le das una flor Pam Se le hace Min maxing Pierde defensas Gana Mucha velocidad Se queda en una velocidad Muy buena Y gana ataque Y ataque especial No son increíblísimos Pero A ver Este ataque especial De 372 Y esta velocidad De 388 No es tan mal No es tan mal Si a eso le unes Lo de la probabilidad De efectos secundarios Y que creo que tenía Un movimiento De estos propios Que era potente Dejadme que lo Lo compruebe No es cuarta generación Es platino Orohergol Y plata Solsilver Ok ¿Cuál era? Fogonazo ¿Puede ser? Fulgor semilla 120 La precisión Es una puta mierda Pero puede bajar La defensa especial Del objetivo 40% Si le añades la habilidad Siempre Prácticamente siempre Ahí está Muy mala precisión Eso sí Lo rompe un poco Esta precisión Es de las de no doy nunca Pero un ataque Es ventisca De tipo planta Y que encima Baja la defensa especial Así que En cierto modo No está mal Como la flor De nuestro amor Raúl quería darle La flor Están cantando Una canción Que no conozco Defensas cutras Pero buen ataque Y velocidad Muy A ver Las cosas como son Estamos hablando De 100 PS igual Estas defensas De 75 Y 75 No son buenas Pero estos PS Son mejores Que la mayoría De Pokémon Con estas defensas Que se supone Que eran defensivos ¿Sabes? O sea que Aunque no es defensivo No es que no vaya A aguantarte Un solo golpe Y estas características Ofensivas Esta velocidad Y este ataque especial Solo esos dos Si el resto Fueron una mierda Ya sería un Pokémon A tener en cuenta ¿Sabes? Jesus Cassels ¿Cómo estás? Que buena follada Tiene Lopan Y MMM Café con porras No hombre no Vale Entonces Llegados a este punto Mi Pokémon Favorito De tipo planta De la cuarta generación Es Ilimitado ¿Cómo estás? Mi Pokémon favorito Es ilimitado Fogonazo En la peli De Giratina Absorbe Toda la polución Del ambiente Para liberar Una explosión Ojalá Saimin Para limpiar La atmósfera No porque Explotaría Todo el planeta A ver Hay varios Que me gustan Turtwig es mono Tú no Torterra Es guay Budiu Es muy mono Cherrim Es putamente adorable Esta versión Bueno Espera Cherubi Perdón Y esta de Cherrim Es bastante mono Estos ya no podemos Porque ya lo elegimos Lo siento compañero Tu diseño Mola mucho Eres el más bonito De tipo planta De esta generación Posiblemente Saimin Es que es muy lindo Es muy lindo El hijo de puta He's the fastest Thing alive Decisiones Decisiones La cosa yo creo Que está Entre Torterra Litheon Y Shaimin Porque Budiu Es mono Pero no le tengo Tanto cariño Me está costando Decidir esta Me está costando Decidir esta A ver Torterra Mola mucho Lo he tenido En una aventura Lo he utilizado En competitivo Me ha dado buen resultado Está guay Litheon Lo he usado En competitivo Alguna vez No es increíble Pero puedes hacer Estrategias Para que funcione No lo he tenido En ninguna aventura Pero es una evolución Y eso siempre mola Y el diseño Si que es De nuevo De lo más bonito Hostia Es que Cherrim Es muy lindo Querubi Perdón Acepta tu Furrismo Rangu Elige a Saimin Déjate llevar Pero no me gusta En ese sentido Me gusta como un cachorrito La idea de Eric Y tú grabando Una serie offline Me encantó Por cierto Cae en la cuenta Que los Bogarts Son lo más cruel De Harry Potter Ahora lo desarrollo Me gusta como un cachorrito Me parece mono Me parece lindo Pero no digo Buah Que bien meter el pene aquí No No Hostia Esta me está costando No tengo un ganador No tengo un ganador Claro Snowber se lo merece Me gusta más O más no Y ya lo hemos elegido Demos un poco De variedad Pero me está costando Un huevo esta ¿Eh? Preyson ¿Cómo estás? A ver Rangu Yo no juzgo No preguntaré Que te excita De él Así que descuida No te jugamos No me excita nada Ay joder Es que ahora Estoy mirando La carita super linda De Cherubi Y me Me dan ganas De darle al Cherubi Pero ¿Por qué todo lo que digo Suena como Un eufemismo sexual? ¿Qué me habéis hecho? Por vuestra culpa Ahora todo lo que digo Suena que quiero Follar fruta Que quiero darle De que le quiero dar click Joder De que le quiero dar click Para seleccionarlo No darle De darle Porque Sois lo peor Sois lo puto peor Sois lo puto peor Soy Ahora es sincero Es que me di cuenta Como un segundo Después de decirlo Me cago en mi vida Me cago en mi vida Tío No no Fernando Ya eras así Los cojones Bueno Si En realidad Ya era mal pensado De antes Es tu culpa Todo lo que dices Es un eufemismo Ahí hay que reconocer Que es verdad Apunten Padullis Ah Por dios Vale Voy a elegir Vigan Dime Imagina que tu mayor miedo Es ver toda tu familia muerta Algo impsoible Llegas a casa Y ves a toda tu familia muerta El puto es Bogart Pero en el fondo Estás tranquilo Porque es un Bogart Lanza ridículos totalos Pero el hechizo No hace nada Y es algo real Pero sabes Que es peor que un Bogart Un Bogart Y Creo que es la vez Que más tiempo Hemos tardado En decidir uno Y lo tengo que decidir Ya Me voy a quedar Con Cherubi Por simplemente Acabo de llegar Y lo primero Que escucho Es a Rangu Decirle Daba Debo tener miedo Se me ha caído Un grande No es cierto No vale Vale A ver Voy a hacer el de lucha Porque estoy muy cansado ya Y no me da la garganta Que estos días de frío Afectan Afectan a la gargantita Entonces Estos ya los hicimos Así que nada Riolu El mono Está bien O sea Es la pre-evolución De Lucario No recuerdo Había salido Algo de Lucario Antes de la generación Si no Salió como una película En la tercera generación Que era Que no coño Que no me han llamado Para la twist cap Gente Deja de preguntar Si no estoy Es que no me llamaron Prazen Como estas Vamos Eso Rangu Aceptaste tu furrismo Así que le darás A Cherubi Que bueno Que seas sincero Sois lo peor Hicieron una película ¿Verdad? Sí Muchos pensaban Que era el legendario Es verdad Es verdad Es verdad Sabías que Krogan Que está basado en mí Le metes los dedos A la gente La peli es súper oscura Y triste Un poquito La verdad Bien Pues tenemos A Riolu Y Lucario Que Riolu Es la pre-evolución La forma bebé De Lucario Bueno Te daban un huevo ¿Del huevo salía Lucario O salía Riolu? Ahora mismo no me acuerdo Porque había una isla A la que creo que no fui En mi partida Había una isla Donde había Stilix Que si ibas allí Para entrenar defensa Subías como Veinte de defensa En un solo nivel Y ahí había alguien Que te daba un huevo Y del huevo salía Riolu Me parece Me parece Que no se encontraba por ahí Que te lo daban De esta forma Y luego Cintia Tenía un Lucario Es de estos que evolucionan Por amistad No está mal No tiene nada muy especial El diseño es bonito Está chulo Deja muy claro Que evoluciona en el otro Aunque ahora mismo No me acuerdo De si Riolu Es solo lucha Y el lucha a cero Llegaba como Lucario O si ya era lucha a cero Le llega con Lucario ¿Verdad? Que es un poco raro Porque este ya tiene A cero en las palmas ¿Creéis que Lucario Lo ha crucificado? ¿Creéis? ¿Creéis que Lucario Es el Jesús de los furros? Gente Porque tiene Tiene los pinchos Pero no los tiene en la palma Los tiene por detrás Como si se los hubieran clavado ¿Creéis que Lucario Murió por vuestras pajas? ¿Lucario Lucario murió Por el bien de los Pokémon? Riolu es luchando Es verdad Estamos en el equipo Luchando ahora Que no me da acuerdo Peleando No Luchando Estamos en el Tipo luchando Riolu es Solamente luchando Y Lucario es Luchando a cero Llámame contigo Jesús Y el pincho del pecho Como en la lanza Exacto A ver ¿Qué decir? Tiene algo interesante Lucario Y es que Tiene ataque especial Siendo a cero Y siendo lucha Porque tiene la esfera aural De tipo lucha y especial Que es un Kamehameha Y creo que tenía No sé si lo tenía en esta generación O lo ganaría después Pero el destello este El fulgor No sé qué O algo así Que es el especial De tipo acero Eso es guay Ese también lo aprendía En Poleon Y también venía súper bien Porque un lucha especial Creo que fue el primero Me parece que fue el primero También tenía físico ¿No? Podía ser mixto Pero Un lucha con posibilidades especiales Poliwrath a lo mejor Dependiendo de cómo lo mires Pero no era Tiene el Rasengan Su sacrificio fue en vano Está guay Es un Pokémon Del que se ha hecho Mucho, mucho, mucho Mucho porno furro O sea La mitad de los furros Que estáis ahora mismo Aquí en el chat Os habéis hecho más de una Con este chaval de aquí Pobrecito Pobrecito Pero Sabían a lo que iban Aparentemente en Pokémon Porque Hicieron unos posters oficiales Que eran un poco Game Freak ¿Tienes algo que contarnos Game Freak? Es que su diseño Está guapérrimo Como debe ser Del que te gusta Lucario Es el renamón De Pokémon ¿Sabéis? La primera de muchos Pero no la última La primera de muchos Pero no la última Está guay Tiene un rollo como Anubis Que a mí nunca me ha llamado Demasiado Lucario Pero entiendo El motivo por el que es tan popular Es guay O sea Tú ves a Lucario Y dices Sí Este Pokémon es guay Y lo tienes en Smash Bros Y peleas Lucario contra Mewtwo Es guay ¿Hubo Lucario contra Mewtwo? O cuando quitaron uno pulsión El otro No me acuerdo Pero es guay O sea Lo veis Cool Luego tenemos todo lo contrario Este está Vale ¿Cuál era cuál? Tío No me lo digáis No me lo digáis O igual sí Nunca recuerdo cuál es cuál Están Smash Sí, sí Están Smash Bros Nunca recuerdo cuál es cuál Porque estamos hablando De sexar a Lucario Porque sois unos pervertidos Sapo y Sapo Punky En Brawl sacaron a Mewtwo E introdujeron a Lucario Vale, vale, vale Entonces Vale Crogan que es el chiquito Este es Crogan Igual hay gente que no lo sabe Porque es una referencia muy Muy oscura Y muy anterior Pero cuando estaba Juan Aprendiendo a jugar a Pokémon Y jugando a Pokémon Por primeras veces Estaba con amigos Un día En llamada Mientras Hacía directo Y cuando salía Crogan Uno de los que estaba Que no me acuerdo ni de quién era Le decía Crogan Lo pronunciaba de una forma Súper rara Crogan Y entonces empezaron A decir todos Crogan Y quedó Y entonces por eso A día de hoy Cuando vemos a un Crogan Yo digo Crogan No hay otro motivo Es súper tonto Pero es así Da mal rollo Tiene cara De lo que hace O sea que en la serie Se pasase la mayor parte Del tiempo Metiéndole dedos Por el culo a Brock Eso pasaba No me lo estoy inventando yo O sea La mayor parte de apariciones De este Pokémon En el anime Consistían en Digitar El ano De Brock Muéstranos los posters De Lucario Por favor No los tengo Solo los he ido viendo Con los pasos de los años Cuando los ponían Rango Hay un juego Llamado Pokédoku En el cual es online Y se hace una vez Por día Está chulo Como para matar El tiempo libre No es veneno Sus dedos venenosos Correcto Las costillas No 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 Ojalá Ojalá Es la mía Los cinco dedos Exacto Y luego evoluciona Toxicroak Este es un Pokémon Que a mí Siempre me jode Un poquito la cabeza Creo que a estas alturas Ya lo tengo Pero siempre me ha jodido Un poco la cabeza Porque yo lo veo Y digo Esto es siniestro Pero sé que es lucha Pero tiene que ser veneno Es de estos casos de Me sobra un tipo No es siniestro Creo que es lucha y veneno Que si no recuerdo mal Es único en él ¿Cierto? Creo que no ha habido A posteriori Ni antes Otro lucha veneno Creo Que me venga ahora mismo a la mente Al menos no Dragón Exacto Es tipo dragón Se le ve Si lo miras bien Te das cuenta del dragón Snizzler Es verdad Es verdad El Snizzler Se me había olvidado Debería ser un dragón Es una combinación Interesante de tipos No sé hasta que punto Le beneficia Porque si viene Un psíquico Joder Le hace por 4 Ya está muerto Si viene un Bicho No No sé Sí Sí A ver Está ahí No le beneficia De forma increíble Pero tampoco le perjudica Más allá del psíquico Que se lo habría cargado De igual manera En cualquier caso Probablemente Pero ¿Sabes qué? Ahora me he quedado Con las ganas de ver ¿Cuáles eran los stats de Lucario? Porque a mí me suena Que su rollo era el especial Pero Liucario Liucario Me parece Que su rollo era el especial Pero igual Estilo Vale Eran Básicamente iguales Tiene un ataque Casi igual Que el especial Pero el especial Era más que el ataque Era lo que me parecía Es que me quedó El run run En la cabeza No son nada increíble Que yo recuerde Creo que tienen Lo de La piel seca Y tal Que puedes llegar A hacer algo con eso O no En la guerra de lluvias Pues siempre está bien Tener a alguien De la guerra del tiempo Con los Daleks Siempre está bien Tener a alguien A quien le afecte Positivamente El tiempo que tú quieres Pero No sé No es No me vuelven loco ¿Qué queréis que os diga? Los psíquicos Se lo ultrapapean Se lo ultrapapean Revit Que significa Con este dedito Acaba de Se acaba de abrir Y cerrar Discord Y ha sonado el De desconectarse De algo The fuck Me están Escuchando Gente Mientras estoy En directo Tío guapo Gracias Tiene golpe bajo Tiene golpe bajo Eso está guay Fue el mío Pero no sé Qué pasó A ti en momentos En OU Te hackearon Tiene pinta Adiós gente Mañana en mi canal Solamente saldrán Criptomonedas Y NFT Estoy viendo La serie De Sims 4 Y sin decir Spoiler Sé de decir Que la chica Más ardiente De la casa Fue la esposa En la partida Que jugué hace años Ojalá hubiera sido Otra persona La más ardiente Entiendo A mí me Me gusta Que siempre que está Eric en los Sims Aparece Summer Yo no digo nada Pero a Summer Le gusta Eric En fin Me decís que ha tenido Sus momentos En Overuse Me pregunto Por qué Vamos a echarle Un ojo Vale Me decía Esta página Aún no existe Yo en plan Bastante convencido De que Si el Pokémon Existe Lo tenéis A ver No son Mierda Tampoco son buenas Pero Tiene un ataque De 342 Que se puede llegar A utilizar Vale La combinación De tipos Hace que sea Débil a tierra Y a volador Súper débil a psíquico Resistente a bicho Bueno Resiste unas cuantas cosas En realidad Lucha planta roca Siniestro y veneno Inmune a nada Y los demás Le pegan normal Su habilidad Es Anticipación Piel seca Y toque tóxico Toque tóxico Está guay Porque Envenenas Al tocar En vez de Al que te toquen Piel seca Es la de la lluvia Y anticipación Es lo del Ataque del enemigo Permite detectar Si el Pokémon rival Tiene ataques Muy efectivos Ataques de cao directo Como frío En caso de que el Pokémon rival Posee un ataque De los mencionados El poseedor Se estremecerá Y a partir de la quinta Los movimientos Contraataque Manto espejo Y represión mental También pueden ser detectados Autodestrucción Y explosión Dejan de poder serlo Curioso No sé por qué Y piel seca Durante el sol abrasador El Pokémon pierde vida Y con lluvia Recupera vida Vale ¿Cuál será el motivo Por el que este tío Estuvo en Overuse? Danza espada Y golpe bajo Y eso que ni siquiera Es siniestro Pero ciertamente Golpe bajo Puede joder la vida Puede joder la vida Mola Mola que un Pokémon Que no destaca mucho Por nada Pueda llegar a ser Importante Por un ataque Que ni siquiera Es de su propio tipo Es la clase de cosas Que a mí me gustan De Pokémon Se ha metido debajo Bien salió Se había metido El cable por debajo De la rueda de la silla Eso iba a ser complicado De sacar Me alegro que haya salido solo Y por último Tenemos a Galeid La forma Combatiente Y exclusivamente Masculina De Gardevoir Quizá deberíamos decir De Kirlia Es interesante Lo de Galeid Porque Tienes a Raltz Que puede ser Un niño o una niña No se distingue nada Tienes a Kirlia Que tiene un rollo Súper mega femenino Como de Valet Pero no Valet En plan de Es que el Valet Es femenino No Valet en plan de Niña de Valet Con coletas Y con falditas Es lo que parece Pero después Gardevoir Puede ser Tanto macho Como hembra Que hay gente Que piensa Que solo puede haber Gardevoir Hembra No Te puede salir Lo que pasa es que Me parece que el de Blasco Era hembra normalmente Pero puede salir macho No se si hay Diferente probabilidad Ahora mismo Pero puede salir macho Sin embargo Solo los Kirlia macho Pueden evolucionar a Galeid No puedes tener un Galeid hembra Siempre tiene que ser macho Y es además con una Piedra La piedra alba Ahora mismo no me acuerdo Galeid heureido Eureido Psíquico y lucha Impasible Cortante 2 Eso es mejor Que cortante 1 No me acuerdo Que decía cortante Y ese último sonido Que es la hoja Esto era Con Galeidita Piedra alba Piedra alba Hola alba Un beso No se seguro que hay una chica Que se llame alba Viendo esto Y habrá flipado Ahora mismo Perdón Ahí está Al nivel 20 Kirlia En 10 niveles más Gardevoir O Si es macho Y piedra alba Supongo que tienes que Pónérsela en el pito O sea se tumba Y Hadesco la piedra Para que gire En la punta del pito Y se transforma Es la única solución posible Para que no se pueda hacer Con una hembra Y luego había un Mega Galade Que no está mal Lo veremos más adelante Bueno lo podemos ver ahora Y aparte de ser psíquico Y lucha Que es una combinación Bastante interesante Porque el mayor problema Del psíquico Es que le pongan Un siniestro O que le pongan Un acero Porque al siniestro No le puede hacer nada Y encima le es muy eficaz Y el acero Le puede hacer un poco eficaz Sin embargo el tipo lucha Es bueno Tanto con siniestro Como con acero Así que es una muy buena Combinación de tipos Ofensivamente hablando Aquí lo tenemos Las características de Galade Son bastante buenas Para lo que hace Quizás si en vez de Defensa especial Se lo hubieran dado A velocidad Estaría roto Así que no es mal Que lo hayan hecho Pero su ataque es muy bueno 125 383 al final PS68 Un poco mediocres La defensa especial Es muy buena Pero Sí Básicamente Galade Pega muy duro Y pega a los tipos Que un psíquico Normalmente tiene problemas Si le aumentas la velocidad O algo así Le viene mejor Y luego el Mega Galade Es bastante Bastante potente El hijo de puta Igual no está tan roto Como otras Megas Pero es que mirad esto La velocidad Es 110 350 Más rápido que la mayoría Jblocks ¿Qué tal? Gracias por tantos años Rangu A vosotros por seguirme El ataque ahora es 165 471 de máximo Esto es una locura Esto es una puta locura Esta velocidad Con este ataque Con estos tipos ¿Cómo lo paras, tío? ¿Cómo lo paras? Estás jodido Estás jodido Es verdad Que tiene algunas debilidades Pero Pero Ilimitado ¿Qué tal? Y luego está el paradoja Que es la fusión robot De Gardevoir con Galade Kinky Y aprende varios ataques De cortes Además Que está muy bien Cortante Creo que era para eso Aumenta en 50% La potencia De los movimientos Basados en cortes O sea El psicocorte Y todas estas mierdas Las aumenta todavía Todavía más Está bastante bien Es buen Pokémon No os voy a No os voy a mentir Entonces ¿Cuál es Mi Pokémon De tipo lucha Favorito De la Cuarta generación? Lamento decir Que como ya os comenté En su momento El diseño del mono de fuego No me... Es muy bueno Es muy poderoso Si quitamos las mega evoluciones Probablemente es El mejor inicial de fuego Quizá Eh... Bueno y estos últimos Que ya se volvieron un poco más locos Con habilidades y cosas Pero es muy bueno Pero a mí el diseño no me gusta Muy sobrediseñado Con la armadura Sé que se basa en el rey mono ¿Vale? En Sun Wukong Y todo lo que queráis El hecho de que algo Hay gente que no entiende Que el hecho de que algo Tenga muchas referencias O se base en algo No tiene valor de por sí ¿Sabéis? O sea Si me dices No pero es que el... ¿Cómo se llama? Mi auscarada Se basa en el gato con botas A pesar de ser un cuento francés Pero bueno Creo que en el cuento francés Era español el gato No estoy seguro Y también se basa en los carnavales italianos Y también... Y 80 cosas en las que se basa Y dices Vale Es un batiburrillo sin sentido De 80 conceptos distintos Muy pocos de los cuales En realidad Tienen nada que ver con España Ok Pues esto es Sun Wukong Vale Es un mono Que se basa en el rey de los monos De la mitología Y... Sé que estos diseños Que no me gustan Son para que se basen Sun Wukong Pero podría no basarse En Sun Wukong Y tener un diseño Que ya no me disguste Que si te gusta cojonudo Gente No os tiene que gustar Lo mismo que a mí No os tiene que gustar A lo mejor a vosotros No os gusta hacer Entre un buen par De... De... ¿Cómo se llamaba? ¡Oh mierda! ¿Cómo se llamaba? Mojambos ¿Vale? O sea A lo mejor a vosotros Nos gusta hacer Entre un par de mojambos Y a mí sí No pasa nada Porque a vosotros Nos gusten los mojambos Todos tenemos derecho A que nos gusten Y disgusten Cosas distintas Esto es puramente La apreciación Eh... Artística de cada uno Que algo te parezca mejor O peor En un sentido De gusto Y yo no estoy diciendo Que esté mal Estoy diciendo Que a mí Personalmente No me atrae No me... No me llama Lo veo y digo Me disgusta No me causa Un... ¡Oh! ¡Qué bonito! Como me puede pasar Con otros Pokémon Eh... Pero eso no significa Que yo sea mala persona O que vosotros Seáis malas personas Por favor Entended Que los gustos No van más allá De eso Y ya está Así que sintiéndolo mucho Los... Los monitos de fuego Se van a quedar fuera Krogunk Me hace gracia por el meme Pero es la única cosa Que tengo con él Ilimitado ¿Cómo estás? Entonces te gustaría Más Infernite Si tuviera un bastón Extensible Y una nube voladora No Pero se basaría Más en el rey mono Ahora bien Entre la línea de Riolu Y Galeid Está la cosa De Galeid Me mola mucho El concepto este De que le salen Como cuchillas de los brazos Me parece muy guay Es épico No me gusta La cadera Que le han hecho Es muy rara ¿Verdad? Se supone que me pagan mañana Pero bueno 35 meses Hace poco Vi de nuevo El momento de Pokémon Violeta En el que ves a la evolución De Fuecoco En un cartel Y dices que menos mal Que no lo escogiste Verlo después de tu reacción En fin Parece un pañal ¿Verdad? O sea es como Como si llevase un pañal Por algún motivo Le quita mucho Cool Factor Si esto fuera un Incluso con la misma forma Si fuera picudo A lo mejor Pero no sé Hay algo En esta forma De huevo Aquí Que no me convence Se me hace raro La cadera Cadera de Galeid Es la fal de Kirlia Lo sé Pero se me hace raro La cadera es horrible No lo parece Pero como que un pañal ¿Sabes? Como que tiene algo Debajo de la ropa Que ha abultado un montón Como si tuviera un pañal Aquí de dibujos animados Debajo de la ropa Me distrae Y no me gusta No creo que le aporte Nada al diseño Y es Si tapamos Mira Ay por dios No llega Espérate Si tapamos así No puedo bajar Más Si tapamos así Es un Pokémon Y si tapamos así No lo podemos tapar Exactamente como yo quiero Pero es otro distinto O sea Estas formas ovaladas Que después lleva Estas formas redondeadas De pies y tal No tienen nada que ver Con estas formas dinámicas Y estilizadas Creo que unos pies Como los de Kirlia Más de puntita Y unas caderas A lo mejor Podría tener faldones Aunque fueran zapatos Como de japonés La tiene enrollada como Mario ¿Cómo? ¿Cómo? Heiskan Gracias A lo mejor como fueran Pantalones de estos de samurai O algo así Le habrían podido ir Porque esto viene a ser eso Si le recortaran esto de aquí Tío Estoy por probar ahora A ver como quedaría Puedo hacer lo que quiera Es mi canal No podéis impedírmelo Se desuscriben Y yo No Volve Nuevo Vale que vosotros lo veíais siempre El Sai ahora ¿Verdad? No es como antes Entonces Recortamos Pegamos Ahí está el tío Lo estáis viendo ¿Verdad? Sí Si yo ahora Borro aquí Y hacemos De mala manera Para que no se quede Tan así Tal Entonces Rápido y mal Solo para ver El concepto ¿Vale? Solo así Ya me mola más A ver Le queda un poco raro aquí Que es como si Llevar el paquete colgando ¿No? Pero solo así Ya me mola mucho más A mí A mí Ya os digo Para gustos colores Hay algunos de vosotros A los que no os parecía un pañal Por algún motivo A mí me gusta más así Sinceramente Se le quitó el pito Lo llevaba enroscado ¿O cómo? No sé A mí me Me parece que le resta Al diseño Pero Para gustos colores Gente Tonsipa ¿Qué tal? Rancotando el huevo de Galeid Qué buen contenido Menor que tres Mándaselo a Game Freak Necesitan verlo Así parece que va desnudo Supongo que porque Estás acostumbrado Pero Podría tener cualquier otra cosa Podría tener Incluso un taparrabos Aquí Ah vosotros no lo veis Pero yo veo una imagen Pequeñita ahora Incluso podría tener Un taparrabos verde O alguna mierda Es que no sé tío Yo no lo De todo el diseño Y mira que las crestas No me gustan Pero de todo el diseño Lo que no me mola es eso Porque los brazos son épicos Los pinchos estos Que salen de las mejillas Eso siempre es top Pero el pañal este Me lo jode un huevo Luego Lucario El amarillo Me sobra un poco Mira lo que te digo No veo que le aporte mucho El amarillo peludo Este de aquí No me va mucho Con el resto de colores No le aparece Ninguna otra parte Creo que Riolo Está mejor diseñado Y teniendo en cuenta Que el diseño general Está bien En ambos Que Riolo Este mejor diseñado Va a hacer que se lleve El punto Riolo es mi Pokémon Peleando Luchando Favorito De la cuarta generación Bien ¿Hay algún otro Que sean muy poquitos? Se va a quedar aquí Gente Que tengo la garganta De los cambios estos De frío y calor Y frío y calor Hecha mierda Vamos a hacer una raid ¿Qué os ha parecido? Ranguligio El shot a furro Joder Uno de los motivos Que hace que Lucario me guste menos Es el furrismo Que hay con él Me lo habéis estropeado Un poco Al pobre Lucario Ahora no me estropeéis Al pequeñajo Quiere ver a Lucario Desnudo ¿Cuándo he dicho yo eso? He dicho que La cosa amarilla Que no debería ser amarilla No Rangul El shot a no Sois unos enfermos ¿Qué pasó con eléctrico? Con Eléctrico Simplemente había muchos Y sabía que no tenía garganta Yo para tantos Es que ya os digo La tengo machacada Gente Y la garganta también Porque Estos días Hace sol Luego llueve Hace sol Luego llueve Destruido Este ha sido el directo Donde Rangul Más ha demostrado Su lado furro Querer dar por atrás Follar cerezas Ahora sotacón Nuestro Rangul Cada día Es más honesto Sois lo peor Vale Mirad Está haciendo Kiara Un directo benéfico De Twitch Así que os voy a mandar Con ella A que beneficienciéis Ferro Paladín Es Galeid Robot Con la falta De Gardevoir Y en Pokken Croagún Pelea de forma Graciosa Con Sustituto Y entierra A sus enemigos En basura Eso mola Gente Os mando En la raid Me voy a hacer Algo calentito Para cenar hoy Que tengo la garganta Me lo estoy notando Cada vez peor He tomado buena decisión Al parar aquí Os quiero Chao Vamos a ver Si llega Ahora matarnos Están varios Están en un directo Benéfico Para Para un hospital infantil A tope Están diciendo Rangul es furro Si es lo peor Directo benéfico Para niños Si os están diciendo Rangul es furro Rangul es furro ¿Qué es? Rangul es furro Rangul es furro Rangul es furro Rangul es furro Rangul es furro